La Liga BBVA Internacional Cuatro equipos de la Liga MX, dos equipos de la MLS, un equipo de la Liga Chilena y uno de la Española son los invitados a esta gran fiesta. Ocho clubes capaces de representar al balompié de su nación y demostrar que la pasión por el fútbol corre por las venas de todo el mundo. Por otro lado arranca el aclamado torneo de FIFA cortesía de EA Sports, que aunque es un espacio recreativo para los jóvenes, la emoción tanto dentro como fuera de la cancha nunca termina. Con los jugadores concentrados, el apoyo de las aficiones y la primera jornada concluida, solo queda darles la bienvenida al torneo internacional de las fuerzas básicas de la Liga BBVA MX. Da inicio uno de los torneos más icónicos de las fuerzas básicas. Una competencia de clase mundial donde un puñado de los mejores equipos mexicanos y extranjeros se enfrentan por el título de campeón de la Liga BBVA Internacional. Cuatro equipos de la Liga MX, dos equipos de la MLS, un equipo de la Liga Chilena y uno de la Española son los invitados a esta gran fiesta. Ocho clubes capaces de representar al balompié de su nación y demostrar que la pasión por el fútbol corre por las venas de todo el mundo. Por otro lado, arranca el aclamado torneo de FIFA cortesía de EA Sports, que aunque es un espacio recreativo para los jóvenes, la emoción tanto dentro como fuera de la cancha nunca termina. Con los jugadores concentrados, el apoyo de las aficiones y la primera jornada concluida, solo queda darles la bienvenida al torneo internacional de las fuerzas básicas de la Liga BBVA MX. Da inicio uno de los torneos más icónicos de las fuerzas básicas. Una competencia de clase mundial donde un puñado de los mejores equipos mexicanos y extranjeros se enfrentan por el título de campeón de la Liga BBVA Internacional. Cuatro equipos de la Liga MX, dos equipos de la MLS, un equipo de la Liga Chilena y uno de la Española son los invitados a esta gran fiesta. Ocho clubes capaces de representar al balompié de su nación y demostrar que la pasión por el fútbol corre por las venas de todo el mundo. Por otro lado, arranca el aclamado torneo de FIFA cortesía de EA Sports, que aunque es un espacio recreativo para los jóvenes, la emoción tanto dentro como fuera de la cancha nunca termina. Con los jugadores concentrados, el apoyo de las aficiones y la primera jornada concluida, solo queda darles la bienvenida al torneo internacional de las fuerzas básicas de la Liga BBVA MX. Da inicio uno de los torneos más icónicos de las fuerzas básicas. Una competencia de clase mundial donde un puñado de los mejores equipos mexicanos y extranjeros se enfrentan por el título de campeón de la Liga BBVA Internacional. Cuatro equipos de la Liga MX, dos equipos de la MLS, un equipo de la Liga Chilena y uno de la Española son los invitados a esta gran fiesta. Ocho clubes capaces de representar al balompié de su nación y demostrar que la pasión por el fútbol corre por las venas de todo el mundo. Muy buenos días amigos que nos acompañan en este torneo internacional de fuerzas básicas de la Liga BBVA. Estamos desde el centro de alto rendimiento en esta segunda jornada donde se enfrentan desde la cancha uno el Seattle Saunders contra el FC Dallas. Los alumnos del centro de capacitación Raúl del Campo, Rodrigo Torres y Yael Romero. ¿Cómo estás Yael? Rodrigo, buenos días, ¿todo bien aquí? ¿Listos para disputar este segundo partido en esta segunda jornada entre ambos equipos de la MLS, los equipos americanos de este torneo de la Liga BBVA Internacional? Así es, ya lo habías dicho, son de la Liga Norteamericana, el FC Dallas que ha tenido cinco participaciones en este torneo, mientras que el Seattle Saunders es su primera. Ahora veremos cómo la han hecho recordar que ayer en la primera jornada el Seattle Saunders cayó tres por uno frente a los cholos, mientras los del equipo del estado de Texas sucumbieron frente a la Universidad Católica de Chile. Un gol por cero, tienen la necesidad de ganar, tienen también que entender que este torneo es largo, siete jornadas, todos contra todos y está todavía la posibilidad latente. No deben de decaer Yael y sobre todo disfrutarlo, ganar y competir. Y será cuestión de ver cómo se va desarrollando precisamente por lo que lo decías, los partidos anteriores ambos equipos perdieron, entonces será una cuestión de duelos por ver quién sale campeón en esta segunda jornada. Así es, para reconocerlo, los del estado de Washington, estamos hablando de Seattle Saunders de color verde, mientras que Dallas jugará de completamente blanco en este partido. También los árbitros que es el principal Ricardo Emanuel Chávez Sánchez, el segundo y tercero los abanderados Alejandro Hernández, Raúl Picasso y el cuarto árbitro Ismael Rosero López, que ayer le tocara ser central en el juego donde Atlético de Madrid perdió contra Chivas. Sí, lo que comentabas, importante papel también para estos árbitros en este tipo de torneos, porque algo que recalcan, uno es el juego limpio, pero también la competitividad, porque ya son jugadores más profesionales, ya llevan esta carrera más a lo grande, entonces es una cuestión de cómo se van desarrollando entre los jugadores, también con los árbitros. Así es, Yael, y también equipos de una liga que ya tienen historia, mucho tiempo ya en lo que se representa la MLS, Seattle Saunders ya ha sido campeón, mientras que FC Dallas en su máxima categoría aún lo busca, Yael. Y ahí recordemos que ambos equipos, tanto el FC Dallas de Texas como los Seattle Saunders de Washington, son de la MLS, pero de la conferencia oeste, ambos son de este lado. Así es, lo recordamos en la geografía de Estados Unidos, mientras que ahorita estamos esperando a que suene el himno de la liga BBVA, y con eso empiece el protocolo y las hostilidades de un partido donde se espera gran intensidad, muchas ocasiones, Yael, en los primeros partidos donde debutan a esta edad, si bien ya tienen mucho tiempo en las canchas, también es, la verdad es que es nervioso venir a otro país, jugar contra otros rivales que no están acostumbrados a hacerlo, tal vez ellos sí por ser de la misma liga, pero al tener la necesidad de ganar, esperamos que sea un gran partido. Y es divertido porque es una cuestión de ambos equipos de la misma liga, del mismo país, ahora jugando en la liga BBVA internacional, enfrentándose, y algo que te quiero contar, Rodrigo, es sobre uno de, el diseño del escudo del equipo de Seattle Saunders, porque tiene un significado muy distinguido, porque este se parece a un escudo heráldico, que consiste en dos niveles, que representan a los dueños, a la comunidad, a los jugadores, y a los hinchas, entonces, es un escudo, es un equipo que trae bien en alto sus orígenes, y eso es lo que me gustaría recalcar, pero te dejo porque va a empezar el protocolo inicial. Así es, ya suena el himno de la liga BBVA internacional, vemos a los dos equipos, que recordar que todo el conjunto pasa a ser este protocolo, se espera un gran encuentro, está todo listo en esta cancha número uno del centro de alto rendimiento. Y ya listos, vemos cómo están entrando, tanto los árbitros, como ambas escuadras aquí, dirigiéndose al centro de este campo, para que se haga el protocolo de iniciación. Y también recordar el cuerpo técnico de FC Dallas, el director técnico que es Matías Joaquín Azorey, auxiliado por el señor Thorsten Schumacher, mientras que Seattle Saunders, ¿Yahil? Sí, lo mantiene con varios cambios, de hecho, el director técnico es Daniel James Luck, el director técnico de los Seattle Saunders. Así es, ya observamos también la gente que ha hecho el viaje de Washington y de Texas, para venir a ver a sus hijos, disfrutar de este partido, apoyarlos y buscar que tengan la mejor de las experiencias. Ya listos, vemos cómo ambos equipos están dando la mano, previo a que comience este encuentro, los árbitros también ya listos. Y para ver, después de que pase el saludo inicial, el saludo de cortesía de la presentación entre ambos equipos, para ver el famoso volado, para ver quién va a ganar, qué terreno de juego va a escoger y quién va a sacar. Así es, Yael, bien lo decías hace un momento, los dos de la conferencia oeste, y también en la primera hora en este centro de alto rendimiento, recordar los marcadores del Atlético de Madrid, que ganó 1 por 0 en un duelo muy apretado, frente a los Cholos de Tijuana, justamente los que ayer derrotaron al Seattle Saunders, y por la cancha 2, Cruz Azul, que de último minuto ganó frente a las Chivas 2-1, y también las Chivas le habían ganado al Atlético de Madrid, entonces estamos en una situación donde muy pareja, entendiendo que son grandes conjuntos, trabajan muy bien las fuerzas básicas, inclusive Yael, Dalas, que ya ha tenido 5 participaciones, ha llegado a la gran final. Sí, Dalas, que ya los hemos visto en varios tordos pasados, en varios equipos, partidos importantes, y también será una cuestión, Rodrigo, de estar viendo cómo se va a desarrollar este partido, porque realmente el clima de hoy, hay muchísimo calor, ambos equipos ya tienen el partido de ayer, en la jornada 1, y hoy será una cuestión del aguante, la resistencia y la garra. Así es, también debemos remarcar que todos estos equipos que están en el Torneo Internacional de Fuerzas Básicas, están en un mismo hotel, tienen convivencia juntos, ayer fue el torneo de eSports, también hay que decirlo, se dan luego las retas de tenis de mesa muy buenas. Y muy divertidas entre todos los jugadores. Ah, sí, entonces es una convivencia máxima, la verdad es una experiencia fantástica de dos semanas, en este caso, como es un round robin, es decir, juegan todos contra todos, son dos semanas aproximadamente, son siete partidos, y obviamente los dos mejores juegan el próximo sábado a las 12 horas, ¿en dónde más? En la cancha del Estadio Azteca. En el Estadio Azteca, famosísimo, este gran estadio aquí de la Ciudad de México, súper característico por los mundiales, en los que ya se han disputado las finales, y también porque es uno de los más grandes del mundo. Bueno, y vamos a recordar la alineación titular del FC Dallas, que presenta solamente tres cambios, el número uno, Colin Samuel Smith, el número seis, Iván Villatoro, el número treinta, William Taylor Watson, el portero, el número treinta y cuatro, Luis Alejandro Medina Ramírez, el treinta y cinco, Nana Benjing Danzi, y el número cuarenta y dos, el capitán Jonathan Gómez, el número cuarenta y cuatro, Eduardo Ríos, cincuenta y cinco, José Gutiérrez, y los tres modificaciones, Cristian Reynos con el veinte, Amjot Singh Naran con el cincuenta y uno, y por finalizar el número cincuenta y cuatro, Slade William Starnes. E importantes los cambios que comentábamos hace rato que hizo el equipo de Seattle, porque de tener un cuerpo de once, ahora tuvo seis cambios de la banca, seis suplentes, la mayoría de todo el equipo titular, entonces era una cuestión de ver cómo se desenvuelven estos nuevos chicos como titulares. Así es, son modificaciones, entendiendo este partido, todos tienen la posibilidad de jugar, casi, hemos encontrado que todos le han dado rotación en algún punto. Variedad, esta variedad. Totalmente, hay que también darle la oportunidad a estos chicos que todos son competitivos. Y ahora sí que suena la carabina de Ricardo Emanuel Chávez, y vamos a empezar estos primeros treinta y cinco minutos con la presión de Seattle Saunders, que va con todo, mientras el FC Dallas tiene que retrasar, hacer espacio, pues los de Washington empezaron con toda la intensidad, buscando abrir este marcador, ya juegan por la parte de la izquierda, se intentaba apoyar con su compañero, ahí la desvía el jugador de Seattle Saunders, y va a ser el primer saque de manos que realizan, donde ya la tiene el número treinta y cuatro, Luis Alejandro Medina, y este se apoya para retrasar con sus compañeros la presión incesante de los Saunders, ahí le rebota la pelota, y va a ser el segundo saque de manos a favor del conjunto de Texas. Importante la presión que está realizando el equipo de los Seattle Saunders, finalmente ahí mantiene la presión en terreno enemigo. Así es, ya será una de las acciones, la recupera el conjunto de verde que buscaba abrir, sobre todo con su compañero el defensa, ahí a la altura del medio campo, va a abrir con el número cuarenta y cinco, hablamos de James Krukramen, y ahora tiene que volver con su defensa a la línea de seguridad, juegan ahí, la mandan de un lado a otro, muy atento el portero que le da las instrucciones, ya cruzan la línea divisora, y ahora buscaba filtrar por la banda de la derecha, va a llegar el defensa del conjunto que viste de blanco, no quiere ningún problema, y es Jonathan Gómez, el capitán, que la manda hacia la parte de la derecha, ya ranúan las acciones ahí, que señala un mal saque de parte del jugador de Saunders, y va a ser de nueva cuenta bola para el FC Dallas. Nuevamente ahí que Seattle Saunders se mantiene la presión sobre el equipo de los sejanos de Dallas, ahí nuevamente que la busca controlar en el centro defensivo. Así es, ya la tiene 44 Eduardo Riz, que tiene que retroceder unos metros de nueva cuenta a la zona de Zagueros, ahora ya la va a tocar por primera vez en el partido el portero William Taylor Watson, este va a abrir con su compañero, ya lo decíamos, el capitán de Dallas, Jonathan Germán Gómez, ya ha tenido participación antes en este torneo, aunque la recupera rápidamente el conjunto de Seattle, ahí tiene que salir a cortar la jugada, pues ya se venía la primera de peligro para el conjunto de FC Dallas, de nueva cuenta Seattle Saunders que intentaba con una recepción orientada, pero ya viene por la parte de la derecha el jugador número 20, trae a Reynolds que tiene la marca uno contra uno, busca a algún compañero que la apoya y traen dos en la marca, le tocan el balón y va a ser saque de manos, casi donde está el área grande que defiende el portero de los Saunders, hablamos de Charles John Lanphier. El equipo de Dallas que mantiene esa serenidad, esta calma y que finalmente logra robar este balón, causando un poco de peligro en el callejón del lado derecho. Bien dicho ya él, ahora lo intentaba recuperar, luchan ahí, fuerza de cuerpos, al final toca la defensa para darle un zapatazo, van a tener que saltar y buscar ese juego en el área, ya la tiene el conjunto de Dallas, número 55, hablamos de Amjot Naranj, que apoyaba con Eduardo Ruiz, este con su compañero Christian Reynos, de Nueva Cuenta Ruiz va a mandar un centro con sus compañeros, que buscaba ya la recupera el conjunto de Seattle, ahí la luchan incesante en tres cuartos de terreno, los primeros minutos ya él, lo tenía el conjunto de Seattle, y ahora es Dallas que le responde rápidamente su capitán, Jonathan Gómez, que avienta un centro que recuesta a la izquierda, y Christian Lanphier ya la tiene. Importante cómo se está acomodando entre la defensiva, junto con los mediocampistas, porque se ha mantenido esta conexión, esta diversidad que han mantenido ambas escuadras, hasta el momento en los pocos minutos que llevamos, y la variedad del lado de juegos en los que se han realizado estas jugadas. También hay que señalar a uno de los jugadores estrellas de Seattle, Joshua Arroyo, número 41, lo podemos observar en mediocampo, es uno de los más fuertes, ahí rápidamente lo intentaba por la parte de la derecha, pero bien Jonathan Gómez, el capitán, mostrando todo, una gran habilidad que tiene también para sacar, lo decíamos ya él, son dos de los jugadores, ya sea de Dallas y de Seattle, que tienen mucha salida, mucha proyección, y sobre todo son parte fundamental en el engranaje de los dos conjuntos. Y es que ambos equipos tienen esta variedad de jugadores, de todo un poco, finalmente es una cuestión de ver cómo se van a desarrollar los Seattle Sunneros, como anteriormente te lo comentaba Rodrigo, porque es importante el ataque y la regresión que van a tener ambos equipos. Ahí lo tiene Mika, uno contra uno, recorta hacia el centro, le cae el balón, ahí va Villatoro, que busca ahí con tres en la presión, tiene que retrasar con su compañero, al final con el portero Taylor Watson Williams, y de un zapatazo, evita cualquier problema, deja botar el conjunto de Dallas, bien la recorta hacia un lado, lo están jalando, el árbitro dice que no hay ninguna falta, uno contra uno, ya le caen dos en la marca, se apoya con su compañero, y este hacia atrás, parecía que había un desvío, pero es pelota del conjunto del sur de Estados Unidos, y ahora tiene que remarcar el árbitro, Ricardo Emanuel Chávez, y dice que va a ser al final de cuentas, balón para el conjunto de la Marea Verde. Y un jugador que vamos a ver demasiado, por la banda derecha, que ha estado produciendo demasiadas jugadas, en estos cinco minutos que llegamos, es justo el jugador con el número 20, Ty Christian Reynolds, que es el que ha mantenido esta posición de balón, en esta zona. Bien, ya estas primeras jugadas de peligro, han ido por este costado de la derecha, el Sounders, que también observamos como sus defensas, les gusta mucho salir, adelantar líneas, pasan casi el medio campo, y a partir de ahí buscan hacer una jugada de peligro, pero busca por la parte de la derecha, el jugador número 44, Charles Watson, tiene que reanudar las acciones con ese saque de meta, y ahora es sus compañeros en medio campo, justo con el anterior mencionado, Joshua Arroyo, tiene mucho juego en ese medio terreno, es muy importante para el armado de su equipo, y buscan ahora con pierna izquierda en el centro, bien de una cabezazo, quita de ningún problema, es el central de Dallas, ahora se apoya, y de nueva cuenta va a ser un zapatazo de pierna derecha, para que no haya ningún problema, y va a ser un saque lateral, para el conjunto, que está fronterizo, a Canadá, y Estados Unidos. Muchas hemos visto los saques de manos de este lado, invadiendo el terreno de juego de Dallas, pero que mantienen esta calma, porque finalmente no se ha generado alguna jugada de peligro importante. Así es, Yael, ahora buscan el cambio de juego, un pase que es demasiado largo, lo hacía Red Baker, y ahora ya la tiene en las manos, Taylor Watson, un portero, que nos ha demostrado mucha capacidad en el partido pasado, también en este, y ahora vamos a observar, que tal se desenvuelve, con la presión que significa, esta segunda jornada del torneo internacional, de fuerzas básicas de la liga, BBVA, ya buscan por el carril de la derecha, filtran el pase de nueva cuenta, con el jugador 20, Christian Reynolds, uno contra uno, retrasa, tiene la marca, siente muy fuerte de los dos, de Seattle, al segundo ya no pudo, y de esta manera, reanuda, la ofensiva, el conjunto de la marea verde, buscan por el centro con Jonathan, ahora se apoyan con la derecha, viene el recorte, que se quita uno, buscaba el segundo, hacen la pared, la triangulación, qué bonito, estaba tocando el conjunto de Seattle, al final la defensa de Dallas, que logra este contragolpe, busca por pierna izquierda, viene el centro, que recorta la defensa, la vuelven a meter, hay un poco de descuidos ahí, le va a quedar el jugador de Dallas, que dispara, recuesta, ligeramente a la izquierda, y ya la tiene, el señor Charles, John Lanfier, y por donde el papel, que ha tomado la delantera, del equipo de los tejanos, del equipo de los vaqueros, porque han mantenido, una conexión y comunicación, entre la defensiva, al recibir, estos tiros largos, y que finalmente han terminado, en buenas oportunidades, así es, ya la maneja, James Cruz Cameron, por la banda de la izquierda, un zapatazo, que buscaba, a su delantero, Lomer y Mika Torujo, fue demasiado largo, y es un saque de meta, de nueva cuenta, para el conjunto de Texas, ahí el árbitro, que le está, haciendo una señalización, al parecer hubo, un choque por ahí, se están arreglando, las medias, pero vamos a ver, en un momento, qué es lo que sucede, al parecer, le van a tener que cambiar el uniforme, al portero de Dallas, porque se confunde, ahí en la imagen, podemos observar, que es, un poco, pues el tono de verde que es, y eso provoca, que tenga que cambiárselo, ahora va a ser, un color rojo, la casaca, del señor, Charles John Lanphier, y es justo lo que te iba a mencionar, Hugo, es que el, el uniforme del portero, de los Seattle Saunders, digo, de, de los vaqueros de Dallas, traían esta parte, verde, fosforescente, si se estaba confundiendo un poco, pero que finalmente, ahorita ya se pudo solucionar, para que no vaya a haber, este pase tal vez, erróneo, y se pueda causar, alguna confusión, tienes toda la razón, ya era el FC Dallas, el que se tenía que cambiar, obviamente los colores, aluden a su equipo, era un poco confuso, para el árbitro, lo tomaron al mismo tiempo, de hecho, fue el abanderado, Alejandro Hernández, quien le dice, al central Ricardo Chávez, de esta confusión, para no tener ningún problema, para evitar cualquier cosa, se entiende, y de hecho está en el reglamento, hubo tal vez un pequeño descuido, pero ya así, no tenemos ningún problema, vamos a llegar, ya a punto, al minuto 10, mientras se queda, 0-0, este marcador, en el primer tiempo, del FC Dallas, frente al Seattle Saunders, es Jonathan Datsy, el que ha mantenido, esta posición, del carril del lado derecho, con su portero, y esta buena comunicación, porque es el que se le ha repartido, a Ty Christian, el que te mencionaba, el jugador, con el número 20, que ha mantenido, esta posición, un gran zapatazo, y pase filtrado, del FC Dallas, le intentaba el control, orientado, Samuel Smith, un poco largo, y de esta manera, la defensa de Seattle, le evita ningún problema, pero también observamos ya él, que el portero, Taylor Watson, es fundamental, en este, en estos pases, sobre todo, en los contragolpes, que gran centro, ahí dio, para que su compañero, el número 44, Eduardo Ruiz, la intentara, cuando un pase, que llega a las manos, del cancerbero de Seattle, bien lo comentabas, la parte de la comunicación, porque finalmente, el portero, Taylor Watson, con el número 30, es el que ha mantenido, la comunicación, entre despejes largos, entre jugadas cortas, pero con una seguridad, porque no han causado, alguna, alguna jugada de peligro, así es, ya la maneja, el número 22, Eric Michael Kirchner, recorre unos metros, y busca con un pase filtrado, a su delantero, ya recorta, el defensa, de un cabezazo, pero tiene de nueva cuenta, el balón, el conjunto, de Seattle, ya está, con el capitán, William Baker Cody, no lo hemos visto tanto, pero también es fundamental, en este desplazamiento, recorre metros, le gusta salir mucho, a este central, y de esta manera, abrir a sus compañeros, y poner los pases precisos, sobre todo, para buscar a su delantero, le han dado, mucho juego, al joven, Mika Torujo, que es el delantero central, de Seattle, tiene fundamental juego, pues siempre, por la altura, gana muchos balones. Y algo que rescato, que acabas de comentar, Rodrigo, es de la parte, de que desde el minuto uno, comenzó, este Cody Baker, a marcar a su último hombre, pasando, el terreno enemigo, para mantener, una buena línea de defensa. Gran cambio de juego, el conjunto de FC Dallas, apoya por el centro, ahí ya la tiene, la tocan de pantalla, le toma cuenta, va a ser, el central, quien la tiene que recuperar, va por la banda de la derecha, el número 44, trasladó Riz, este va a retrasar, con su compañero, Nana Datsy, y por el otro lado, van a buscar, por el carril de la izquierda, con el jugador, número 54, William Starnes, y de nueva cuenta, con sus centrales, la saga defensiva, que está esperando, Seattle, lo vemos retrasado, apenas ahorita, es Mika Torujo, quien tiene que adelantar, unos metros, pasar la línea, de medio terreno, pero la verdad, es que Seattle, le está esperando mucho, al conjunto del alas, y al parecer, le funciona ya él, porque recupera mucho, el balón, si nuevamente, vemos como Dallas, poco a poco, está recuperando, esta balón, esta pérdida, que la ha mantenido, un poco marcada, debido a que Seattle, Sonners, ha mantenido, esta presión sobre ellos, así es, ya intentaban ahí, la triangulación, por parte de la izquierda, va a llegar, de último intento, el amandrado, dice que no salió, de esa pelota, y va a ser, Charles Watson, quien logra mantener, ese balón, en campo de juego, ahí sigue Watson, que quita uno, ya no pudo con el tercero, le caían casi cuatro, en la marca, y va a ser ahora, por la parte de la derecha, con muchos metros, que recorrer, es Christian Reynolds, lo decías bien ya él, hace unos minutos, es fundamental, su recorrido, de abajo hacia arriba, para encontrar, la ofensiva, del FC Dallas, y no solamente, la parte de, de, de Reynolds, sino que también, como hace la dupla, entre Eduardo Ruiz, porque finalmente, el número 35, que ya lo mencionábamos, Nana Datsi, desde la defensiva, después se la pasaba, a Eduardo Ruiz, y finalmente, culminar, esta serie de pasos, esta serie de jugada, con el número, con este jugador, Taylor, Taylor, Ty Reynolds, es con quien mantiene, esta triada, importante, del carril, del lado derecho, donde ha mantenido, esta posición, más de juego, esta precisión, para tratar de culminar, en línea de fondo, si, las jugadas, de Dallas, han sido más, por la parte, de la derecha, lo decías bien, con esos tres jugadores, Yael, es la forma, en que le gusta, al entrenador, del conjunto, tejano, al señor, Joaquín, Azoray, Matías, para, encontrar, alguna, una oportunidad, de esa parte, la verdad, es que también, la defensa de Seattle, la ha sostenido, el marcador, esos embates, por la, por el carril derecho, no han sido suficientes, y ahora, van a reanudar, desde un saque de menos, ahí, en la altura, en la zona, que tendría que ser de seguridad, pero bien, de dos toques, lo juegan, y ahora, tiene, aquí, Mika Torujo, y una barrida, para evitar algún problema, hasta donde tuvo que venir, a recorrer los metros, nada, Datsy, de ser un central, estaba, casi en tres cuartos de terreno, pero así, va con marca personal, con el jugador, 43, Mika Torujo, Yael. Si, que importante fue la marcación, de este jugador, porque si se le iba, podría generar, una jugada, demasiado peligrosa, porque no había, tantos defensas, como para poder retener, tal vez, una jugada bien producida. Pero ahí, va a ser un duelo, de todo el partido, ese número 43, de Seattle, Mika Torujo, y el 35, de Dallas, Datsy, Nana Datsy, es fundamental, viene con el centro, para el punto penal, la recupera Seattle, ahí, con la serie de rebotes, va a ser balón, para los de Texas, el conjunto, lo decíamos, Yael, que es, que está vestido de blanco, ahora busca, hacer el cambio de juego, le intentaban, arrebatar, Mika Torujo, pero tranquilidad, en la saga defensiva, hacen el cambio de juego, de un lado a otro, pero por el centro, no saben, a qué jugador darle, sobre todo, a qué lateral, pues, lo decíamos, Yael, se mantienen, muy bien posicionados, el conjunto de Seattle, vemos la línea, de cinco, en el medio terreno, para que no pueda haber, nadie ahí, del FC Dallas, mientras que los jugadores, del conjunto, que viste de blanco, van de un lado, para otro. Sí, lo que mencionabas, lo que hemos visto, es que, estamos en un partido, muy variado, en esos 15 minutos, que ya llevamos, el marcador, se mantiene plano, se mantiene nulo, pero que finalmente, no se, no hemos percibido, unas jugadas, importantes, tal vez a portería, pero ahorita, se va a venir, el primer cambio del partido, con un jugador de Seattle. Buscan el cambio de juego, ahí recorta bien, el defensor de Seattle, pero la recupera, el número uno de Dallas, Samuel Smith, ahora busca por la parte, de la izquierda, pero la banderado, ya levantó, y señaló, que es un fuera de lugar, cuando ya él, vamos a tener, el primer cambio del partido, cuando se cumple, el minuto 15, de este primer tiempo. Va a salir, el número 48, Thomas Cálpito, y va a entrar, el número 40, Leo Quitajara. Ok, las modificaciones, del entrenador de Seattle, hablamos de Daniel James Luke, veremos cuál es, esta intención de cambio, algo tal vez, no le está gustando, y me queda claro, con su conjunto, y por eso, la primera modificación, también remarcarlo, ahorita que están, las actividades, un poco tranquilas, que hay mucha gente, de Estados Unidos, vemos muchos aficionados, en la grada, de este centro, de alto rendimiento, de Seattle, también del FC Dallas, vienen de los estados, de Norteamérica, para apoyar, a sus jugadores, significa mucho, este, que estén en este torneo. Y recalcando algo, que justo, el que acaba de ingresar, fue titular, en el partido de ayer, en la jornada uno, que fue, bueno, que es, Leo Quitajara Sota, con el número 40, del equipo de Seattle. Pues tal vez, la modificación, no fue la mejor idea, de arranque, para el entrenador, de los que visten de verde, y por eso, rectificó, y al minuto 15, fue la primera modificación, cuando ya está, FC Dallas de nueva cuenta, Yael, lo decimos, ese media, ese central, les gusta mucho, salir jugando, eso es algo, que hemos visto también, todo el torneo, la verdad es que, las defensas, buscan replegarse, también hay momentos, donde hacen presión alta, pero, les gusta mucho, salir jugando, el buen trato del balón. No, y también la buena comunicación, recalco, entre la, entre los, el cancerbero, y la línea de defensa, porque mantienen, una limpieza, en el control, que realmente, no te causa conflicto, al saber, que aunque te están presionando, van a causar algo, sino que al contrario, te mantienen, esa serenidad, esta calma, y que finalmente, salen con una buena jugada, o con un buen rechazo. Así es, que buena pantalla, ahí hizo el conjunto de Seattle, ya busca por la mitad, y este, la intentaba recuperar bien, la tienen, alz en el cambio de juego, para que corra Mika Torujo, pero ya, nada más, con la vista, William Starns, que mantiene, y sobre todo, ve que, recorre muy bien los metros, le gusta jugar el área, al portero, Taylor Watson, y de esta manera, evita, cualquier complicación, que podría generar, el delantero, del Seattle Saunders, aunque ya la tiene, el conjunto, de Texas, tocan de un lado, para otro, Eduardo Ruiz, de nueva cuenta con Datsy, ahora buscan con Starns, y van a jugar, por la banda de la izquierda, tiene metros por recorrer, hay cuatro jugadores de Seattle, pero están, observando la situación, ahí está, el capitán, Germán Gómez, y va a tener que retrasar, con su portero, y este, jugar, bien con el control orientado, busca por la parte de la derecha, viene el pelotazo, van a ir los dos al aire, y le va a caer, el balón, a Eduardo Ruiz, que ya recorre metros, le van a caer dos en la marca, se apoya con el número 20, Taylor Williams, ahora busca, por la pierna de la derecha, hace el recorte, y le va a quedar, bien el centro, el cabezazo, que se va hacia un lado, la defensa de Seattle, que evita cualquier situación, de proligro, y ya con un zapatazo, la aventaba, tres cuartos de terreno, pero ya está de nueva cuenta, en balón, del FC Dallas, que de un pase demasiado largo, y ya es, pelota que tiene, el, guarda metas, Charles Lampier, y Rodrigo, nuevamente, la dupla, que se mantiene, en el callejón derecho, de Eduardo Ruiz, saliendo a jugar, tocando con Ty Reynolds, y haciendo esta pantalla, para que después, Ty Reynolds, haga este centro importante, es realmente, una jugada, de que ya se ve producida, por el director técnico, ya los conoce, porque finalmente, ahí se mantienen acompañados, cuando ya la gente, se hace presente, en este centro de alto rendimiento, en la cancha uno, los padres del Seattle Saunders, hacen bulla, pero buscan con sus jugadores, ahí le tiene el balón, número 45, parecía que era una barrida, el árbitro dice que no hay, que es, pelota para el FC Dallas, y va a amonestar, al número 45, del Seattle Saunders, hablamos de James Cruz, Cámeros, al parecer, por simular ese penal, y va a ser, la primera tarjeta amarilla, al minuto 20, si, pedían, al contrario, pedían, que se marcara ese penal, que finalmente, no era, y la marcada, ya se mantiene, en amarillo, no solamente en verde, sino que ahora, en amarillo, porque ya se mantiene, se acaba de sacar, la primera tarjeta amarilla, pero ahorita, ya estamos, en los minutos de hidratación, para ambos equipos, porque realmente, el desgaste que mantienen, en estos 20 minutos, que llevamos, de partido, es importante, digo, si tienen este profesionalismo, pero también, es una cuestión, de cuidar la integridad, de ambos jugadores, están jugando, en el mero rayo del sol, y también, el desgaste ya, que mantienen, entonces, es importante, la parte de ir a hidratarse, totalmente, la hidratación, es fundamental, en las fuerzas básicas, inclusive, en la primera división, la verdad, es que las condiciones, son inigualables, para jugar, está muy rico, el clima aquí, en el sur, de la ciudad de México, pero el sol, pega plomo, y la verdad, es que uno se cansa, inclusive, cuando está, aquí arriba, en la sombrita, de esta cancha, número uno, y ya él, recordar que hoy, tenemos también, eSports, en el hotel, de concentración, hoy hay tres jornadas, de eSports, tres jornadas, de eSports, que hay que decirlo, el conjunto, de FC Dallas, que escándalo, hacen cuando juega, su compañero, de verdad, es un show, lo que hace el conjunto, tejano, también Saunders, no se queda atrás, les encanta gritar, hacer bulla, ya inclusive, había problemas, de tanta emoción, que se estaba haciendo, en la sala de usos múltiples, en el hotel, de concentración, es una experiencia, sin igual, lo decíamos ya él, esto de estar en el mismo hotel, convivir, españoles, chilenos, estadounidenses, mexicanos, es una experiencia, que nunca, puede ser que nunca se repita, y que hay que disfrutarlo, cuando es lo que significa, este torneo internacional, de fuerzas básicas, de la liga BBVA. Y como todo, no solamente, es la cuestión física, el ejercicio físico, como el fútbol, sino también, el querer jugar, y ir ahí, competir, portando a tu equipo, para ver, qué torneo gana, quién grita más, la porra, porque realmente, entras al salón de juegos, y se escucha toda la porra, de los Epsi Dallas, de los Saunders de Seattle, del Atlético de Madrid, de Chivas, de Cruz Azul, de la Católica de Chile, o sea, realmente, se siente el ambiente de todos, se siente una mezcla de cultura, muy padre. totalmente, se vuelve hasta un manicomio, de tanto escándalo, que se escucha, afuera del hotel, pero ya se van a reanudar, las acciones, y algo antes de que, saque el balón, el portero Taylor Watson, decirlo, la amarilla que recibe, James Cruz, es por, disimular el penal, y es también, una experiencia, para que, aprendan a no hacerlo, a no hacer trampas, y no jugar con esas, eh, como decirlo, ya, como, trampas, no deja de ser una trampa, intentar disimular, o simular, para el árbitro. Que no se nos vea normal, la parte de el, tal vez, la exageración, sino que al contrario, se mantenga esta parte limpia de juego, porque finalmente, son jugadores, que ya van, ya están en el ámbito profesional, más dedicados, tal vez en un futuro, en equipos muy grandes, entonces, es una cuestión, de la disciplina, y el respeto. Ya la recuperaba el Seandors, pero ahí, retrasan metros, los mediocampistas, del FC Dallas, que duelazo, estamos viendo, entre los centrales, del FC Dallas, ya lo decíamos, del número 35, Nana Datsy, también, del jugador, William Starnes, y también, con el delantero, del Seattle Saunders, Mika Torujo, que, es muy fuerte, lo podemos observar, en las, en las imágenes, son, muy altos, la verdad, para la edad que tienen, y por eso, ya juegan mucho, con los físicos, era un forcejeo, que al final, recupera el conjunto de Dallas, pero se le cede la posesión, para que los Seattle Saunders, los ataquen, por la parte de la izquierda, ya la tiene el jugador, Charles Watson, y este se apoya, con el único, monestado del partido, James Cruz Cameron, tiene presión, el defensa, y toca con el mediocampista, pero que forma, de pelear la pelota, que tiene, el conjunto, de Texas, el conjunto del sur, de Estados Unidos, apoyan con Mika, tiene ahí la marca, espera a sus compañeros, retrasa, unos metros, este toca el balón, y ya la corta, el jugador de FC Dallas, hablamos del número 6, Iván Villatoro, que tiene una parte fundamental, que significa, hacer contención, en este planteo, busca por la parte de la derecha, viene Christian Reynolds, va a ser uno contra uno, viene el centro, que pasa, peligrosamente, por el área, del arco, que defiende, el conjunto de Saunders, y va a ser un saque de meta, para los de Seattle. Nuevamente, Reynolds, que mantenemos demasiado presente, en la banda derecha, pero no termina, alguien para culminar, en este centro, tal vez, rematar, y es importante ver, ahí, si es que va a haber una modificación, si va a haber un reforzamiento, en el segundo tiempo, importante, para poder marcar algún gol. Ahora tiene Richard, con el número 20, buscaba, y se le movían dos compañeros, por la parte de la izquierda, Villatoro ya los observó, y va a ir con el capitán, Jonathan Gómez, este que retrasa de nueva cuenta, con Villatoro, reclama, que no se mueven sus jugadores, y va a tener que irse, hasta la línea divisora, donde ya la tiene, el jugador, Stars, y este, con su compañero, número 35, que de un zapatazo, buscaba el centro, bien la defensa, que lo quita, ningún problema, y ahí luchan, los dos jugadores de cielo, el árbitro dice, que no pasa nada, y ya la tiene, la marea verde, que tiene que retrasar, y de un zurdazo, evitar ningún problema, de nueva cuenta, Nene, ya lo tiene, con Eduardo Ruiz, este tiene la marca, recorta por el centro, se apoya con Villatoro, y va con Densi, va con su compañero, ahora Stars, y con el capitán, Gómez, que busca, con pierna zurda, a su compañero, bien se quita la marca, viene el número uno, Samuel Smith, recorta hacia el centro, tiene dos en la marca, puede disparar, que gran atajada, del acán Cerbero de Seattle, pero tiene todavía las acciones, el FC Dallas, busca con Richards, por la parte de la derecha, tiene ahí, y le pedía el balón, Eduardo Ruiz, uno contra uno, bien se quita la marca, tiene pierna izquierda, busca por el centro, tiene el conjunto, viene el disparo, pierna derecha, GOOOOOOOL, de FC Dallas, número 34, Luis Alejandro Medina Ramírez, le pedía el balón, desde hace tiempo, Eduardo Ruiz, le cayó a la parte de él, pierna derecha, y que disparo, que clava ahí, en la esquina de él, en la izquierda, de donde estaba Charles Lanphier, no puede hacer nada, y ya se mueve el marcador, mientras escuchamos a los padres, Yael, no hay importante la recuperada, como se mantuvo, esta presión, porque buscaban el primer remate, el segundo remate, se volvieron a acomodar, en el centro de este campo, y que finalmente, la decidió intentar, afuera del área grande, y terminó en este buen gol, del lado del palo derecho, así es, ya es, el primer gol del torneo, para el conjunto de FC Dallas, cuando rápidamente, ya mantiene las acciones, buscan el segundo, por la parte de la izquierda, bien, el jugador 35, de los Sounders, que logra evitar, ningún problema, y así, mandarlos, a la saque de manos, ahí en la altura, de zona de peligro, pero Yael, el primer gol, significa mucho, para FC Dallas, no lo había logrado, en el primer partido, contra Universidad Católica, hasta ahorita lo logra, y ya se puede poner, otra acción, el Searos, también tiene que reaccionar, para buscar su beneficio, y Dallas, que mantuvo la presión, desde el minuto uno, porque el Searos, ahí se mantenía, invadiendo terreno enemigo, y que ahorita, Dallas, la intentó de fuera, la intentó de una buena distancia, y que finalmente, terminó abriendo marcador, en este torneo, y en este segundo partido, que ahora lo viene dominando, el equipo tejano, tremendo pase, del jugador, Nana, Datsy, Dios mío, la pierna derecha que tiene, le estaba dando, un pase de gol, desde el medio campo, a su compañero, al final, parecía, que era desvío, de la defensa, pero el árbitro dice, que es, para el conjunto, que viste de verde, también lo decíamos, ellos se han visto, atrás, Seattle Saunders, frente a los cholos, pero tienen reacción, la verdad es que les gusta, jugar mucho, el esférico, pero tienen que reaccionar, también marcarlo, ya hicieron el primer cambio, lo decíamos ya él, al número, al conjunto, de Seattle, fue el 48, Thomas, frente a Leo Quitajara, era el que había entrado, al parecer las modificaciones, del entrenador, cuando ahí luchan, en medio campo, el balón, cae al conjunto de blanco, hablábamos de Richard, viene por la parte, de la derecha, y ahora, con la cortada, hacia el centro, se quita uno, le va a caer el segundo, de la marca, tiene a dos ahí, va a caer el tercero, pero que buen control, y acarreo de la pelota, que busca por la parte, de la derecha, el centro, que es demasiado largo, no hay desvío, y es saque, para el guardametas. Que pieza tan importante, se ha mantenido Ty Reynolds, que se ha ganado el nombre, en este equipo, lo recalcamos, se sabe quitar tres marcas, y finalmente, aunque terminó, fuera para saque de meta, quiso terminar, la jugada en este centro, la intentó, y finalmente, no terminó de culminarse, pero, la jugada que mantiene, la dedicación, y finalmente, la carrera, que tiene la resistencia, este jugador número 20, que lo hemos hablado, desde el minuto uno, como está dominando, del lado derecho. Si hay Eduardo Ruiz, que ha intentado evitar, cualquier problema, y ahora tiene en nueva cuenta, el conjunto de Seattle, con Austin Russell, no se ha visto tanto, este jugador, ha intentado armar, la de peligro, por la parte de la derecha, demasiado largo, y va a ser, saque de manos, que va a cobrar, Samuel Smith Collins, el número uno, interesante, que un jugador de campo, tenga el número uno, Jail, si, un poquito, un poquito, pues curioso, porque normalmente, el número uno, lo mantienen, el equipo de, bueno, la parte de porteros, pero, interesante, algo diferente, algo, pues que no estamos, tan acostumbrados a ver, exactamente, inclusive, los números, de dos números, un conjunto diferente, claro, el conjunto de FC Dallas, observamos que, en este, bueno, no tienen número 10, no tienen, no es que no tengan un jugador, que pueda jugar como 10, no hay un número 10, en toda la plantilla del FC Dallas, tal vez es algo estratégico, del señor Matías Joaquín Azorey, pero es algo, de resaltar, que no tengan ese número, tan importante, en lo que representa, el fútbol, no, y algo divertido, es de que realmente, en el equipo de Dallas, solamente tenemos dos jugadores, con el número, bueno, que tenga solamente un dígito, son las cosas, ellos sabrán por qué lo hacen, pero siguen las acciones, aquí por la pierna, la parte de la derecha, Eduardo Riz, con la barrida, y como llega, el jugador 55, José Gutiérrez, el árbitro central, Ricardo Chávez, que marca la falta, que se la cometía, sobre James Cruz Cameron, y va a ser, un tiro libre, en la frontera, de la parte de la media, ya retrasa con su defensa, y busca desde ahí, armar, toda la jugada, de peligro, hacen todo el cambio de juego, y van por la parte, de la derecha, el carril, de la diestra, va a parar, tienen que retrasar, no encuentra la forma también, de cómo llegarle, al conjunto de FC Dallas, ya él, están muy bien plantados, también a tres, y sobre todo, es muy interesante, el funcionamiento, de José Gutiérrez, el 55, delantero de Dallas, que está atrás del balón, sí, importante, cómo se está manteniendo, esta alineación, que aunque mantengan, tal vez, un poco comprimida, el equipo, cómo está acomodado, se mantiene demasiado ordenado, así es, Mika Torujo, que abre por la parte, de la derecha, estos retras, proceden con el jugador, 44, Charles Watson, este ya se quita uno, busca quitarse el segundo, recorta hacia el área, ahí el rebote del defensa, que la saca, y ahí el número 34, el señor Luis Alejandro Medina, que de un zapatazo la quita, Medina, que juega de media punta, y que fue el anotador, del único tanto de este partido, pero lo decíamos ya él, José Gutiérrez, lo vemos con un desgaste impresionante, de un lado a otro. Y es que es realmente, cansado, todo este recorrido, que ha mantenido este jugador, pero también nada más escuadras, porque como lo comentamos, han hecho demasiado recorrido, hemos visto un primer tiempo, un poco variado, y que ahorita, en estos últimos minutos del primer tiempo, hemos visto más las acciones a portería. Totalmente, ya vamos a entrar a la recta final, de este primer tiempo, de estos primeros 35 minutos, ya estamos en el número 32, van a quedar tres más, lo que agrega el árbitro, que seguramente será uno o dos, por la pausa de rehidratación, cuando aquí las acciones se van, hacia saque de manos, por la parte de la izquierda, ya la tiene el capitán, Jonathan Germán Gómez, que nos lo habían comentado, en una junta, Jonathan es seleccionado, ha tenido oportunidad, de ya estar aquí, en el centro de alto rendimiento, juega para el FC Dallas, y eso demuestra, todo el trabajo bueno, que hace también, la liga de la MLS. Y que a su corta edad, realmente se ve, que ya está en, en caminos demasiado profesionales, demasiado grandes, y es una cuestión, de esperar tal vez unos años, a ver, a qué gran renombre, llega este juego. Totalmente, ahí era el mismo capitán Gómez, que reanudaba las acciones, ya la recupera, el conjunto de Washington, y la marea verde, que va a tener que buscar, oleaje por la parte de la izquierda, pues tiene todavía el marcador, en contra, busca con pierna izquierda, estaba atento, del movimiento de su compañero, y al final, fue demasiado largo, para que Eduardo Ruiz, venga a cobrarlo, pero aquí también observamos, va a ser el saque de manos, y rápidamente, corren jugadores del Seattle, ya él, hacen la presión, porque entienden, y sobre todo, porque el técnico, Daniel James Luke, ya se lo está pidiendo, aunque aquí justamente, el número uno, Samuel Smith, ya se quita uno, por la parte de la derecha, con el jugador, José Gutiérrez, van a abrir el carril, parece, y decían que había salido, el árbitro dice, que no hay nada, uno contra uno, ya se apoya, con su compañero, Zing Naranj, y este con Eduardo Ruiz, número 44, de pierna derecha, este carrilero, que tiene mucha subida, y bajada, mucho desgaste, de nueva cuenta, con José Gutiérrez, este con Zing, mano a mano, viene el disparo, de pierna derecha, y a punto, da un autogol ahí, el jugador, número 59, Antonio Dolores, del Seattle Saunders, metía la pierna, para evitar cualquier problema, y pasó, rozando el travesaño, ya él. Veamos al equipo, de los free bring, ahí manteniendo, esta presión, y que queriendo, este jugador, en la defensa, pues sacar ese balón, del área grande, pues causó un poquito, de peligro, causó un poquito, de suspiros, porque podíamos, se podía precisar, un poquito, tal vez un posible autogol, pero que terminó, por el río del travesaño. Viene el centro, del capitán Gómez pasado, la buscaba ahí, José Gutiérrez, fue demasiado largo, y la defensa, lo evitó, ahí está el central, lo busca aquí, pero rápidamente, el portero, sale muy bien, evita cualquier problema, y ya para, que Lanfier, Cobre, de buena manera, juega en corto, ahí, impresionante, ya es, lo decíamos, le gusta mucho, el jugador 35, dan a Datsy, salir, sobre todo, recibir el balón, pero ahora, va a ser, el conjunto de Seattle, quien la recupera, aunque sí, hace un buen, juego, como arrastra la pelota, como la pisa, ahí, en el sol del terreno, y vamos a entrar, a punto, del minuto 34, ya estamos, en los últimos instantes, de este primer tiempo, que ha sido, con mucha intensidad, Dallas encontró, a abrir el marcador, con ese, golazo, auténtico, de Luis Alejandro Medina, que mete, el primer gol del torneo, para el conjunto tejano, ya retrasan, con su cancerbero, hablamos del señor, Taylor Watson, y este va, con su compañero, Sterns, demasiado largo, pero ya recupera, José Gutiérrez, número 55, ahí hace jugadas, de un lado a otro, bien, la defensa del Seattle, la recupera, ahí tiene dos, en la marca, tres, que se agregaba, el conjunto, busca el pase largo, y va a ser una jugada, de peligro, viene José Gutiérrez, mano a mano, tiene uno, el centro, tienen tres, que defiende, va a esperar a sus compañeros, prefiere ningún, tipo de centro, y ya se apoya, con el número 20, que ya también, cambió de banda, ya él, era Christian Reynos, lo veíamos mucho, por la parte de la derecha, y ahora es, Collins Samuel, quien está, por la parte de la izquierda, lo cambiaron totalmente, interesante, las formas que lo hace, el entrenador, Joaquín Azoray. Justo te iba a comentar, que me parece, muy original, la parte de cómo, está usando, estas fichas, de estos jugadores, que finalmente, como, Ty Reynolds, mantenía la posición, del lado derecho, y ahora lo vemos, demasiado presente, del lado izquierdo, pero bien acomodado, realmente no vemos, que sea un cambio, tal vez para mal, sino al contrario, lo vemos demasiado variado, e importante, para ver cómo se va a desenvolver, en este segundo tiempo, y Rodrigo, acaban de agregar, dos minutos, en este primer tiempo. Así es el señor Ismael Rosario, el cuarto árbitro, indicaba, que eran dos minutos, lo decíamos, era casi necesario, y obligatorio, por la pausa de rehidratación, pero, ya estamos en tiempo complementario, ya la tiene, de nueva cuenta, el defensa de Dallas, busca, evitar complicaciones, la saca hasta el otro lado, ahí la presión, que hace, el jugador Reynolds, la tienen que mandar, hasta el cancerbero, Lanfier, y este jugar, con su compañero, Eric Michael Kirchner, recorre metros, busca de pierna izquierda, un zurdo natural, cambio de juego, por la parte de la derecha, uno contra uno, ya empieza el desborde, va con su compañero, el conjunto de Dallas, pero bien, Hernán Gómez, que protege, esa pelota, el capitán, evita cualquier problema, por la parte de la izquierda, y marca ya, falta, Emanuel Chávez, cuando son los últimos instantes, de este primer tiempo. Importante la presión, que mantienen, el equipo de Seattle, contra los tejanos, contra este equipo, vaqueros, pero que finalmente, se mantiene, buena la organización, pero ahí nuevamente, vamos a los Seattle Saunders, que van a intentar, en esta jugada. Si ahí, un poco corto, se quedó, el espeje de la defensa, pero bien, Eduardo Ruiz, y su compañero, Jonathan Dacier, que evita cualquier problema, ya la tiene sin, número 51, ahora con su compañero, Villatoro, este, con el autor del gol, Luis Medina, y van a retrasar, cuando el árbitro indica, que no va más, este primer tiempo, Epsi Dallas, lo está ganando, con un gol, al minuto 26, de Luis Alejandro Medina, al Seattle Saunders, vamos, al medio tiempo, Yael. Por otro lado, arranca, el aclamado torneo, de FIFA, cortesía de EA Sports, que aunque es un espacio, recreativo para los jóvenes, la emoción, tanto dentro, como fuera de la cancha, nunca termina. Con los jugadores concentrados, el apoyo de las aficiones, y la primera jornada concluida, solo queda darles la bienvenida, al torneo internacional, de las fuerzas básicas, de la liga BBVA MX. Da inicio, uno de los torneos, más icónicos, de las fuerzas básicas, una competencia, de clase mundial, donde un puñado, de los mejores equipos, mexicanos y extranjeros, se enfrentan, por el título de campeón, de la liga BBVA Internacional. Cuatro equipos, de la liga MX, dos equipos, de la MLS, un equipo, de la liga chilena, y uno de la española, son los invitados, a esta gran fiesta. Ocho clubes, capaces de representar, al balompié de su nación, y demostrar, que la pasión por el fútbol, corre por las venas, de todo el mundo. Por otro lado, arranca el aclamado torneo de FIFA, cortesía de EA Sports, que aunque es un espacio recreativo para los jóvenes, la emoción, tanto dentro como fuera de la cancha, nunca termina. Con los jugadores concentrados, el apoyo de las aficiones y la primera jornada concluida, solo queda darles la bienvenida al torneo internacional de las fuerzas básicas de la liga BBVA MX. Da inicio uno de los torneos más icónicos de las fuerzas básicas, una competencia de clase mundial donde un puñado de los mejores equipos mexicanos y extranjeros se enfrentan por el título de campeón de la liga BBVA Internacional. Cuatro equipos de la liga MX, dos equipos de la MLS, un equipo de la liga chilena y uno de la española son los invitados a esta gran fiesta. Ocho clubes capaces de representar al balompié de su nación, y demostrar que la pasión por el fútbol, corre por las venas de todo el mundo. Por otro lado, arranca el aclamado torneo de FIFA cortesía de EA Sports, que aunque es un espacio recreativo para los jóvenes, la emoción tanto dentro como fuera de la cancha nunca termina. Con los jugadores concentrados, el apoyo de las aficiones y la primera jornada concluida, solo queda darles la bienvenida al torneo internacional de las fuerzas básicas de la liga BBVA MX. Da inicio uno de los torneos más icónicos de las fuerzas básicas, una competencia de clase mundial donde un puñado de los mejores equipos mexicanos y extranjeros se enfrentan por el título de campeón de la liga BBVA Internacional. Cuatro equipos de la liga MX, dos equipos de la MLS, un equipo de la liga chilena y uno de la española son los invitados a esta gran fiesta. Ocho clubes capaces de representar al balompié de su nación, y demostrar que la pasión por el fútbol corre por las venas de todo el mundo. Por otro lado, arranca el aclamado torneo de FIFA cortesía de EA Sports, que aunque es un espacio recreativo para los jóvenes, la emoción tanto dentro como fuera de la cancha nunca termina. Con los jugadores concentrados, el apoyo de las aficiones y la primera jornada concluida, solo queda darles la bienvenida al torneo internacional de las fuerzas básicas de la liga BBVA MX. Da inicio uno de los torneos más icónicos de las fuerzas básicas, una competencia de clase mundial donde un puñado de los mejores equipos mexicanos y extranjeros se enfrentan por el título de campeón de la liga BBVA Internacional. Cuatro equipos de la liga MX, dos equipos de la MLS, un equipo de la liga chilena y uno de la española son los invitados a esta gran fiesta. Ocho clubes capaces de representar al balompié de su nación, y demostrar que la pasión por el fútbol corre por las venas de todo el mundo. Por otro lado, arranca el aclamado torneo de FIFA cortesía de EA Sports, que aunque es un espacio recreativo para los jóvenes, la emoción tanto dentro como fuera de la cancha nunca termina. Con los jugadores concentrados, el apoyo de las aficiones y la primera jornada concluida, solo queda darles la bienvenida al torneo internacional de las fuerzas básicas de la liga BBVA MX. Da inicio uno de los torneos más icónicos de las fuerzas básicas, una competencia de clase mundial donde un puñado de los mejores equipos mexicanos y extranjeros se enfrentan por el título de campeón de la liga BBVA Internacional. Cuatro equipos de la liga MX, dos equipos de la MLS, un equipo de la liga chilena y uno de la española son los invitados a esta gran fiesta. Ocho clubes capaces de representar al balompié de su nación, y demostrar que la pasión por el fútbol corre por las venas de todo el mundo. Por otro lado, arranca el aclamado torneo de FIFA cortesía de EA Sports, que aunque es un espacio recreativo para los jóvenes, la emoción tanto dentro como fuera de la cancha nunca termina. Con los jugadores concentrados, el apoyo de las aficiones y la primera jornada concluida, solo queda darles la bienvenida al torneo internacional de las fuerzas básicas de la liga BBVA MX. Da inicio uno de los torneos más icónicos de las fuerzas básicas, una competencia de clase mundial donde un puñado de los mejores equipos mexicanos y extranjeros se enfrentan por el título de campeón de la liga BBVA Internacional. Cuatro equipos de la liga MX, dos equipos de la MLS, un equipo de la liga chilena y uno de la española son los invitados a esta gran fiesta. Ocho clubes capaces de representar al balompié de su nación, y demostrar que la pasión por el fútbol corre por las venas de todo el mundo. Por otro lado, arranca el aclamado torneo de FIFA cortesía de EA Sports, que aunque es un espacio recreativo para los jóvenes, la emoción tanto dentro como fuera de la cancha nunca termina. Con los jugadores concentrados, el apoyo de las aficiones y la primera jornada concluida, solo queda darles la bienvenida al torneo internacional de las fuerzas básicas de la liga BBVA MX. Da inicio uno de los torneos más icónicos de las fuerzas básicas, una competencia de clase mundial donde un puñado de los mejores equipos mexicanos y extranjeros se enfrentan por el título de campeón de la liga BBVA Internacional. Cuatro equipos de la liga MX, dos equipos de la MLS, un equipo de la liga chilena y uno de la española son los invitados a esta gran fiesta. Ocho clubes capaces de representar al balompié de su nación y demostrar que la pasión por el fútbol corre por las venas de todo el mundo. Ya estamos aquí de regreso en el partido jornada 2 entre FC Dallas contra los Seattle Saunders de Washington. Recordemos que el marcador hasta el momento es un gol a favor del equipo de Dallas, el equipo tejano contra Seattle Saunders que mantiene todavía su marcador en ceros. Rodrigo Torres, ¿cómo estás? Y el Romero muy bien, aquí regresando para un segundo tiempo donde esperamos aún más intensidad de parte de Seattle Saunders y que el FC Dallas sepa controlarlo o inclusive aumentar su ventaja. Es muy importante aquí en este tipo de torneos donde son pocas jornadas la diferencia de goles. Y recordar que el minuto 26 fue, el cayó, el tanto, el único que hay en el partido que fue de Luis Alejandro Medina, número 34, como recortó y de pierna derecha afuera del área lo clavó ahí en la portería que defiende Charles Lanphier y de esta manera adelantar a su equipo unos por cero. Y destacando también la parte técnica, tanto el director técnico del Club Dallas, Matías Joaquín Azoré y también el director técnico de los Seattle Saunders, Daniel James Luck, ¿cómo han jugado esas piezas con sus jugadores para ver cómo se están manejando estos cambios? Importantes porque en la jornada una, como lo notamos, Seattle Saunders tuvo la mayoría de cambios ahorita en este partido. El cuerpo titular más bien era lleno de los suplentes que jugaron ayer, bueno, que se mantiene en la alineación de ayer y hoy lo estamos viendo un poco cómo se está variando esta variedad entre jugadores de ambos equipos porque no hemos visto tantos cambios durante el partido. No, pero es también siempre interesante que en un primer tiempo hagan la modificación. Recordar que salió el número 48, Tomás Calpito, y entró el número 40, Leo Quitajara. En estos cambios que bien dice Jael, del entrenador Daniel James Luck, busca también encontrar la forma de que su equipo juegue mejor y también estamos ya viendo en el fondo de la cancha que van a ser otras tres modificaciones. A ver cómo queda el parado. Nuevamente estos cambios son del equipo verde, el equipo de Washington, el equipo de los Seattle Saunders y es una cuestión de ver cómo va a acomodar el director técnico, como bien lo decías Daniel James Luck, y ver cómo se va, si es que en este segundo tiempo logran igualar el marcador o inclusive superarlo o se mantiene esta presión por parte del equipo de Dallas. Así es, en un momento más el cuarto árbitro, el señor Ismael Rosario López, nos dirá cuáles van a ser los jugadores que salen y cuáles son los que entran para ver acción en este partido. Ya está preparando la pizarra y aquí vamos a observar la primera modificación. Va a salir con la playera número 59, que es el señor Antonio Dolores Herrera y va a entrar el número 42, que es Juan Ángel Álvarez Rodríguez. Sí, es el segundo cambio del equipo de Seattle Saunders en lo que llevamos, como lo comentamos, el primer cambio del equipo verde fue por parte de Thomas de Logan Cálpito y es quien ingresó por Leo Quitajara, como bien lo decías, y es ahora Juan Ángel Álvarez el que va a entrar. Y va a rodar este balón porque acaba de comenzar, en este segundo tiempo, va a comenzar el equipo tejano a rechazar este balón con el número 42 en el control, pero viene a llegar el equipo verde para controlar este balón en el medio campo. Ya le está moviendo ahora por el carril del lado izquierdo, hace este centro, que la quería recorrer, pero va a llegar la línea defensiva del equipo de Dallas para rechazar este balón. Nuevamente se mantenía ahí la posición en el rechazo, la quería quitar el equipo de Seattle Saunders y va a hacer este balón para el equipo verde. Ahí observamos la presión que ya está haciendo el conjunto de Saunders, entendiendo la necesidad, lo decíamos antes de iniciar este segundo tiempo, tienen que empatar el partido, tienen que buscar la forma de conseguir puntos y mantenerse en una buena posición para buscar ese pase tan ansiado a la gran final. Y ahorita también el FC Dallas que busca replegar y de esta manera encontrar más ventaja. Ya está robando el balón, se está yendo por el ombligo de este campo, el equipo tejano ya nuevamente le está recortando, ahora se está buscando por el callejón del lado izquierdo. Se hacen en esta pared con el número 55 de Dallas que le está moviendo en este mano a mano. Y es el número 44 de Seattle Saunders quien le acaba de robar este balón, se está metiendo entre cuatro líneas defensivas, va a llegar. Y la línea defensiva del equipo de Dallas que es quien está rechazando este balón. Nuevamente en el control, ya calmaditos. Se mantiene el balón en la banda del lado izquierdo, buscando con quién la va a tocar, con el número 6 del equipo de Dallas. Iván Villatoro que no lo vimos tan presente en el primer tiempo, pero es ahora quien está moviendo en este balón, se está repartiendo este balón. Ahora por el banda izquierda con el número 1, Samuel Smith, quien hace este mano a mano con el jugador de M&A, se está metiendo en el área grande. Nuevamente ahí que le quiere buscar para meter centro, pero van a marcar este saque. Sí, hay una falta que marca el señor Ricardo Emanuel Chávez, ahí recorre con el brazo, es lo que le indica, pero también decirlo ya él, la saga de Seattle, de FC Dallas, ya salvó a su arquero de que fue al primer tiempo, ahí fue un gran recorrido en esa jugada que estaban intentando los Seattle Saunders. Ahora esta primera falta del segundo tiempo, ya veremos cómo se mantienen las hostilidades. Y ahí está el zaguero del equipo verde, listo para hacer este despeje que va a llegar en este rechazo de cabeza por parte del equipo tejano. Nuevamente Seattle Saunders que mantiene la posición de este balón, se está yendo por el carril del lado derecho, se está metiendo en velocidad en sprint con este, contra dos jugadores, se quiere meter. Y se ve en el rechazo por parte del equipo defensivo y va a hacer tiro de esquina a favor de los María Verdes. Una actitud completamente distinta ya de las que estamos observando. Es evidente que tuvo que haber un regaño de James Locke, el entrenador de este conjunto del estado de Washington. Era necesario el regaño y al parecer está funcionando porque es otra actitud completamente distinta. Y se están acomodando seis jugadores del equipo de Seattle, ahí en el centro para recibir el córner. Está marcando el árbitro central, Ricardo Manuel Chávez, para acomodar para que se pueda ejecutar este tiro de esquina. Ya está pitando y los jugadores ahí se mueven para recibir este centro, que va largo. Y ahí nuevamente para recuperar este balón se va a ir en un saque de manos a favor del equipo verde. El centro que buscaba el segundo palo fue bien el recorrido de la saga central del conjunto de Refs y Dallas. También tienen que buscar, encontrar de nueva cuenta la posición. Eso les sirvió mucho. Y el juego por las bandas, Jail. Ahí es donde han encontrado la llave para generar peligro al conjunto de Seattle. Se están recorriendo en el carril del lado izquierdo, buscando el balón para ver hacia quién va a recibir. Dallas que mantiene esta presión contra los jugadores, porque se mantiene en una zona de peligro nuevamente. Seattle Saunders que mantiene el control, buena barrida. Y va a ser saque nuevo a favor del equipo de los de Washington. Así es, recordar que este grupo internacional está compuesto por Seattle Saunders, FC Dallas de la MLS, la Universidad Católica de la Liga de Chile y del Atlético de Madrid de la Liga Española. Nuevamente ahí Seattle Saunders que logra controlar en el área grande. Se quería meter, está buscando, pero la indefensiva va a hacer este disparo. Se va por encima de este travesaño. Seattle Saunders que buscaba igualar en este marcador con este tiro, pero finalmente terminó arriba del travesaño y va a ser balón a manos del portero de Dallas, Taylor Watson, con el número 30. Y fue el número 49, otro de los tres cambios que hizo el entrenador James Luke. Y hacen este gol. Este jugador de Dallas que al parecer veíamos una acción muerta, pero la acaba de resucitar, la acaba de revivir, porque la logró controlar desde el lado del carril derecho y la logra conectar, la logra atravesar en esta portería. Y es el equipo de Seattle Saunders quien acaba de igualar este marcador. Ya tenemos Rodrigo uno a uno en este segundo tiempo. Lo decíamos, había sido una jugada completamente de peligro hace unos instantes. Ahora consiguen el gol, le han empatado. Otra actitud de Seattle, completamente distinta. También qué bueno y FC Dallas tiene que despertar. Una jugada sorpresa que no pudo controlar el portero Taylor Watson. Y nuevamente hay el rechazo por parte de la línea defensiva del equipo de Dallas. Ahí se Aaron Saunders que mantiene la presión nuevamente en esta jugada de pared del pasillo izquierdo. Nuevamente ahí en este uno a uno buscando quién la va a robar, quién la va a quitar. Y Dallas quien está recuperando este balón. Quería recibir, quería controlar, pero terminó en un pase demasiado fuerte que va a ser este saque de manos a favor del equipo de Washington. Pero lo decíamos, era el número 49. Edgar Cuauhtémoc cerrando de Seattle Saunders. Uno de los cambios que funcionó al parecer. Lo intentaba aquí el centro. Y intentaba este centro nuevamente. Y es Taylor Watson quien hace reparte. Jugada por ahora el lado del pasillo izquierdo. Nuevamente con este jugador 42 en esta pared. Se está yendo, recorriendo el centro de este campo. Pero se va a venir el rechazo por parte de la defensiva. Nuevamente quería recuperar, quería que no se fuera en balón muerto. Pero va a ser saque de manos a favor del equipo de Dallas. Ahí se mantiene para ver quién quiere recibir. Se le está cediendo el número 54 al otro jugador con el número 42 del equipo de Dallas. Es el capitán Germán Gómez el que va a hacer este movimiento del balón. La está retrasando con el número 54. Recibiéndola con el portero. Nuevamente en esta pared es Slade Stames el que está moviendo este balón. La quieren sacar de la zona de peligro. Se están metiendo por el lado del carril izquierdo. Va a pasar el centro de este campo porque ahora ya está invadiendo con el número uno. Es este Samuel Smith quien está moviendo este balón. En este mano a mano buscando meterse en la línea de fondo. Se viene el rechazo bueno por parte de la defensa del equipo de Seattle. Va a ser este tiro de esquina a favor del equipo texano. También estamos viendo que va a venirse una primera modificación del conjunto del FC Dallas. Está indicando que va a salir el número 55 José Gutiérrez. Y va a entrar con el número 21 Diego Gámez. Y nada más como dato Rodrigo. La mascota que tienen el equipo de Dallas es un toro. Obviamente ya lo sabemos porque también este equipo también se le llamamos los toros de Dallas. Y se llama Tex Hooper. Pero bueno te dejo porque ya se va a ejecutar en este tiro de esquina. Ya está indicando que se mueva este balón. Está metiendo este centro que se va a quedar en un nuevo pase para el equipo de Dallas. Hacen este otro centro. Pero se viene el rechazo de cabeza por parte del equipo de los Rave Green. Nuevamente el equipo de los toros que está recuperando este balón. Ya se mete este centro en área grande. La buscaba de cabeza. Pero se va a ir a un nuevo tiro de esquina a favor del equipo de los Sounders. Ahí buscaban con la altura hacer el segundo gol del FC Dallas. Vimos que los dos centrales no se hablaron. No hubo una buena comunicación. Porque si uno dejaba al otro podían entrar completamente solos con el cabezazo. Y poner el segundo gol del partido. Nuevo centro por parte del equipo de Dallas. Ahí que la va a rematar. Y se va a ir muy por encima del travesaño. Y va a ser el balón a favor del portero Taylor Watson. Si se llama tan Gómez que intentaba ahí el capitán. Un zapatazo de pierna izquierda. Se fue muy arriba del conjunto. Le quedaba bien el bote. Lo intentó. Pero no fue fructífero esta ocasión. Seattle Sounders que busca controlar el balón en terreno propio. Se está yendo entre dos jugadores de Dallas. Ahí en este jalón está marcando el árbitro central Ricardo Emanuel Chávez. Que hay un jalón. Y va a ser esta falta a favor del equipo de los María Verde. Pero ya él es bueno ver esta actitud de Seattle. Los veíamos muy decaídos después del primer gol. Se fueron al medio tiempo. La verdad es que casi derrotados. Otra actitud completamente distinta. Qué bueno por ellos. También Dallas tiene que reaccionar. Pero sobre todo es para el aficionado que está observando este partido. Para disfrutarlo. Y que también sea un mejor encuentro. Nuevamente vemos presente al equipo de los María Verdes. Invadiendo el terreno de los Toros de Dallas. Ahora el balón se está moviendo. Le está retrasando con el defensa del equipo de los María Verdes. Nuevamente hace esta pase. Que va a ser balón a favor del equipo de los Dallas. De los vaqueros de Dallas. Nuevamente en este saque de manos. Ya se están reacomodando. Porque va a llegar en terreno del equipo de Seattle. Los de Washington que van a esperar este balón en su terreno. Ya desde nuestra serie de pases. Se estaba quitando a uno. Dos marcas en esta barrida. Le está marcando. Dice Ricardo Emanuel que es limpia. Y va a seguir rodando este balón. Nuevamente el equipo de los Ray Greens. Está buscando abrir espacio por el centro de este campo. Va a llegar la línea defensiva. Va a recuperar este balón. El zaguero del equipo de Dallas. Que le está jugando en área grande. Hacen este cambio de juego por la banda de lado izquierdo. Y en esta jugada ya se está yendo el número uno. Samuel Smith. Que nace así a este mano a mano. Pero va a terminar a pies del portero estadounidense. Charles Lanphier. Pero ya lo observamos que también Seattle ya está tocando el balón. Ya está jugando a los pases. Busca otra manera antes con los golpes. Y justo en ese toco se está yendo de retraso. Se viene este disparo desde el área grande. La estaba buscando después de este pase del defensa hacia el delantero. Cerca de meterse. Y nuevamente ahí mantiene la posición del balón. El número 49. Seattle Sonders que vuelve a buscar. Y hasta ahora da oportunidad. Y gol. De Edgar Serrano de Seattle Sonders. La estaba buscando después de esta serie de jugadas. Después de esta serie de intentos. Y terminó dejando el balón en la puerta. El ángel de la portería no pudo parar este balón. Y se acaba de culminar este segundo gol a favor del equipo de Washington. En el palo del lado izquierdo. Así es, Yael. Vimos una serie de rebotes que lo tapaban con esa gran atajada del cancerbero del FC Dallas de Taylor Watson. Lo había logrado sacar. Mandó al palo. Pero en la segunda intención el rebote fue favorable para el conjunto del Seattle Sonders. Y de esta manera ya le dio vuelta. Y rápidamente Dallas que quería mantener el control de este balón. Pero nuevamente el número 49. Es importante. Le estaba muriendo por el centro de este campo. Ahora la juega con el número 40 de los Seattle Sonders. Leo Kitajara que le está moviendo entre dos jugadores. Hace este pase demasiado largo por la banda izquierda. Pero va a hacer saque de manos a favor del equipo de los Bulls. Oye, Yael. Pero qué le dio el entrenador a Seattle. Cambió todo. De verdad. La forma de jugar. La actitud. La eficacia. Es impresionante cómo en cuestión de 15 minutos fue un cambio impresionante. Los María Verde recibieron ese Ave María porque ahora ya mantienen el control de este partido. Pero nuevamente vemos al equipo de Dallas que le estaba buscando recortar. Ahora el balón se mueve por el ombligo del campo. Se cometía esta falta marcada por Ricardo Manuel Chávez. Y va a ser nueva oportunidad para el equipo de los Sounders. Apenas segunda infracción que comete el conjunto tejano en este segundo tiempo. Ahí se queda un poco dolido el jugador Edgar Cuauhtémoc cerrando el número 49. Una de las modificaciones que en el medio campo ha revolucionado todo el juego de Seattle. Provoca que ya lleguen pases. Provoca el toque. Provoca la formación de jugadas. Y de esta manera que la ofensiva funcione. Y el capitán es el jugador Cody Baker el que movía este balón. Se va este balón demasiado arriba de este travesaño. Y va a ser nuevo balón a favor del ángel de la portería. El portero del equipo de Dallas. Taylor Watson quien va a mover este balón. Este número 30 que ya está acomodando a sus jugadores para invadir terreno del equipo de Washington. Se va este despeje largo. La recibe de cabeza la defensa de Seattle. Pero se va a ir a un saque de manos a favor del equipo de los Branders. Ya también observamos por la parte de la derecha a Samuel Smith. Él empezó por la banda de la izquierda. Pero a medio primer tiempo cambió de banda con su compañero con el 20 Christian Reynolds. Una de las modificaciones que no lo hemos visto tanto como en el primer tiempo. Ya veremos qué es lo que tiene que hacer el entrenador Matías Joaquín Azoray. Pero por el momento ya está cayendo dos jugadores por uno. Buena la línea defensiva de Seattle Saunders para recibir este balón en este control. El jugador de los Burns que están marcando falta. Ahí lo vemos, lo veíamos extendido tras esta falta. Pero que finalmente terminó siendo bien marcada. Y va a ser nueva oportunidad para el equipo de los vaqueros para recibir en terreno de los Seattle Saunders. Así es, ya se prepara el capitán Jonathan Germán Gómez de pierna izquierda. Es impresionante la forma en que golpea ese jugador. De hecho, él es carrilero izquierdo y va hasta la otra banda a cobrarlo. De esa magnitud es la importancia de la pierna y el toque que tiene el capitán de Lefty Dallas. Importante cómo se están acomodando los Seattle Saunders para recibir en terreno propio de juego este tiro. Están demasiado cerca de la portería en esta área grande. Van a recibir en este córner y hay seis defensas del equipo de los Verdes. Ya reciben este centro. Van a buscar en esta cabeza. Se va demasiado larga. Y la línea defensiva que no quiere dejar pasar este balón. Y la saca de terreno de la zona peligrosa. El número 34 que la está recuperando. Con el conjunto de Dallas. El número 6 que ya mantiene Iván Villatoro. La posición de este balón la está buscando meter nuevamente. Pero llega a recuperar el equipo de los María Verdes en este choque de cuerpos para ir por este duelo de balón. Nuevamente el equipo de los Verdes están recuperando este balón. Querían pasar el terreno propio de juego. Pero va a llegar el número 34 del equipo de Dallas. Luis Medina Ramírez quien buscaba repartir este balón. Pero sale a velocidad el jugador del equipo de Seattle. Con el número 44 en la banda izquierda y en la banda derecha ya mantienen este balón. Que lo mantenían en el centro que terminó a manos del cancerbero de Dallas, Taylor Watson. Así es, de nueva cuenta. Ahora es Seattle quien está jugando por las bandas. El número 44 lo decías bien, Yael Charles Watson. Quien llegaba a hacer ese centro con la pierna de la derecha. Es otro Seattle. Ahora ellos son los que buscan la parte de las esquinas para hacer sus jugadas de peligro. Qué importante han sido los cambios que ha mantenido el director técnico de Seattle Sounders, Daniel Luck. Que vemos demasiado acomodados, demasiado cómodos a la escuadra de los verdes. Y que finalmente Dallas ahí mantienen en esta nueva posición, en este nuevo juego. ¿Cómo quería luchar por este balón que finalmente va a terminar a manos del equipo de Dallas? Totalmente. El FC Dallas ha cambiado ahora las formas de trabajar. Lo decíamos en el primer tiempo por las bandas. Ahora busca crear un poco más. El jugador 34 Luis Medina, el autor del único gol del FC Dallas, lo ha hecho por el centro. Dallas que nuevamente buscaba en este tiro largo hacer un buen centro largo. Que así fue como se hizo el primer gol. Desde intentándola fuera del área grande nuevamente lo vuelve a intentar el equipo de los toros. Pero va a terminar en saque de manos a favor de este propio equipo. Pero es eso, Yael. Ya están ahora buscando jugar por el centro. Las bandas ya se han dado cuenta, el entrenador Seattle ya ha modificado. Y ya por las bandas no han atacado nada. Buscan ahora el juego por el centro. La está recibiendo el equipo de Dallas. La estaba pidiendo, pero va a hacer balón a favor del equipo de los Sounders. Nuevamente Dallas en la recomodación para recibir este esférico. Ya se está moviendo por el carril de lado izquierdo. Hace este disparo largo. La va a recibir por el centro de este campo el equipo de Dallas. Nuevamente la está moviendo con el jugador en este carril derecho que ya está dominando. Se está yendo en este mano a mano. Va a ver para quién se la va a mover. Porque le está metiendo la presión del equipo de los María Verdes. Hace este centro. Y el rechazo aéreo de cabeza por parte del zaguero de los Ray Green. Nuevamente el número 42 que se busca meter en esta línea defensiva. Pero de nueva forma se viene este choque de cuerpos, este choque de pies. Y termina el esférico del lado izquierdo. Va a hacer saque de manos a favor del equipo de los Toros. Ya se va a hacer una modificación del FC Dallas. Va a salir el jugador número 34, Luis Alejandro Medina. Justamente el autor del gol. Y ahora va a entrar con el número 50, Alexander Alvarado. Otra modificación. Ya la segunda que hace el FC Dallas, Yael. Sí, como lo comentabas, va a salir el autor del gol de Dallas. El jugador Luis Medina con el número 34. Y Alexander Alvarado con el número 50. La va a empezar a mover en lo que queda de este segundo tiempo. Nuevamente el jugador con el número 42. Le está buscando Yotan Gómez, el capitán. Hacen esta serie de pared. Va a haber un cambio de juego por el lado y derecho. Ya le está buscando. Va a pasar a terreno enemigo. Dallas que quiere buscar empatar el partido. Nuevamente en área grande. Está buscando en este mano a mano para buscar en qué lado, en qué rincón se puede ir. Se acaba de culminar el esférico en la línea de fondo. Y va a hacer saque de metas a favor del portero Charles Lanphier con el número 24. Esta modificación provoca lo que estábamos viendo, Yael. Estaba jugando más por en medio este segundo tiempo el FC Dallas. Ahora con Alexander Alvarado veremos si es la modificación necesaria. Porque la verdad Luis Alejandro Medina estaba tocando mucho el balón. Pero ahora es la posición cubierta por Alvarado. Recupera el balón el equipo de los toros. Le está moviendo por el sol de este campo. Ahora por el pasillo del lado derecho. Buscando hacia quién se la va a lanzar. Decide hacer este retroceso de balón. Nuevamente en este mano a mano busca el juego aéreo. Pero va a terminar en saque de manos a favor del equipo de los de Washington. Sí, también de nueva cuenta va a haber otra modificación ahí. Por parte de Dallas, el entrenador Joaquín Azorey ha entendido que su conjunto ha perdido intensidad. Ha perdido potencia. Aunque por el momento, antes del cambio, va a ser la pausa de rehidratación. Yael, hay que comentarlo de verdad. Nos impresiona a los dos después de ver el primer tiempo lo que está haciendo Seattle. Y es que es importantísimo porque aunque Seattle empezó con un primer tiempo a presionar. Tal vez no había jugadas definidas. Todo se concentraba en las bandas. En el lado de los carriles derecho principalmente. Junto con los jugadores Reynolds de Dallas que mantenían esta posición. Con este Ruiz también. Y que ahora vemos en un segundo tiempo más concentrado del lado del ombligo del campo. Se mantiene esta jugada circular que están repartiendo tanto del carril izquierdo-derecho. Recibiéndola. Y Dallas que también recalcando que está manteniendo la presión. A pesar de que hemos visto en este segundo tiempo más tiros a la portería. Totalmente. También hay que decirlo en lo que pasa afuera de la cancha. La verdad es que los aficionados de Seattle, los padres de familia. Estaban como cementeros en el primer tiempo. Estaba, la verdad, silencio. Un poco angustiados. Tristes por lo que pasaba. Ahora están con el escándalo. Están felices. Están saltando. Están alegres de lo que están haciendo. Pero no por estar enojado. Si no, perdese la emoción. Ya se pusieron. Totalmente. Ahora también los padres de Dallas Oro son los que están preocupados. Están intentando gritar. Están intentando que levante su equipo. Estaba jugando bien. Algo tiene que generar el entrenador para que cambie y tenga un buen desempeño en los últimos 15 minutos. Cuando observamos ya ver que va a ser el número 44, Eduardo Ruiz. Y va a entrar con el número 33, Alciavides Durán. Importante este cambio porque Eduardo Ruiz era el que mantenía la concentración en la banda derecha para el equipo de Dallas. Tanto en el primer tiempo como lo que llevábamos en el segundo tiempo. Y es una cuestión de ver cómo se va a desarrollar este nuevo cambio. Este Durán con el número 33. Pero ahora te dejo porque va a empezar a mover este esférico. Searon nuevamente para buscar abrir este marcador nuevamente en el centro de este campo. Recorta a un jugador y la está recuperando en esta barrida limpia. El equipo de Dallas nuevamente acaba de robar este balón. El equipo de Seattle con el número 40 se está metiendo por el pasillo del lado derecho. Quería recibir demasiado fuerte. Se venía en este pase. Y el equipo de Dallas ya le está recuperando. Se quiere ir por el carril del lado izquierdo nuevamente. El número 20 es el que está recuperando jugándola con el defensa. En esta barrida quería robar este balón el equipo de los María Verdes nuevamente en este duelo de balones. Que se va a ir ahora en un cambio de juego ahora por el lado del carril izquierdo. Es impresionante la forma en que se está desempeñando Seattle. Vimos cuatro barridas, cinco barridas ahorita luchando la pelota buscando el esférico para conseguir ese ansiado tercer gol. Que los ponga en una posición muy ventajosa en este torneo. Y es nuevamente el jugador con el número 44. Charles Gatney el que hace este centro buscándole en el área grande. Va a hacer este disparo. Buscaba irse en este disparo un probable tercer gol del lado de la portería. Del lado derecho la quería buscar pero terminó apenas a centímetros del lado de la portería. Austin Brumet el número 38 le metió toda la parte interna de la pierna derecha. Estuvo a centímetros. Besó el poste casi para clavar el tercero. Searol está con todo. Y nuevamente Searol que está recuperando en esta triada, en este tipo de trenza de pases que estaba buscándola. Ahora con el capitán Scotty Baker quien le está repartiendo este balón al número 40. A Leo Kitajara nuevamente con el número 44 buscándola. Es el jugador Charles Gatney que nuevamente mantiene la posición de este balón. Va a hacer saque de manos a favor del equipo de los Branders. Ya también es mucho lo que están buscando la parte de la izquierda. Ahora hacen el cambio de juego pero el FC Dallas creo que debería entender su juego. Y de hecho está buscando ahora de nueva cuenta las bandas como lo hizo en el primer tiempo. Que fue lo que más le funcionó. Ya está la línea defensiva acomodando marcas y también haciendo ese despeje. Porque es ahora el equipo de los Seattle Sounders quienes están buscando invadir el terreno de juego del equipo de Dallas. Van a marcar que es balón a favor del equipo de los vaqueros. Así es, los tejanos tienen que reaccionar ahí. Están teniendo una serie de equivocaciones que les está complicando. Y nuevamente le está recuperando el número 44. Quien la quería intentar en este disparo se viene el rechazo por parte del zaguero de los Branders. Y nuevamente este balón que se está girando, que está moviéndose por el carril del lado izquierdo. En este centro le estaba buscando pero va a terminar a manos del ángel de la portería del equipo de Seattle. Yaron, John Lampier con el número 24 que le hemos visto demasiado presente, demasiado tranquilo jugándola con su defensiva. Y ahora quien le está hablando para acomodar y sacer este saque. Disparo largo. Y luego se viene el rechazo por parte del equipo de Texas. Nuevamente le estaba buscando en el carril derecho pero va a ser el balón a favor del equipo de los Raid Green. Así es, Yaron con su entrenador James Luke ha hecho un gran trabajo en estos 15 minutos. Van a quedarle 10 restantes para conseguir sus primeros 3 puntos en este torneo. Lo decíamos, al ser del grupo internacional, solamente el primero del grupo va a ir a la gran final contra el grupo de la liga BBVA MX. Entonces, estos 3 puntos son fundamentales porque la jornada pasada solo la Universidad Católica había conseguido 3 unidades con una victoria. Y es por esto que ahorita los pone en posición de privilegio. Y Dallas que no se quiere quedar atrás porque ahí mantiene la presión contra el equipo de Seattle. Se sabe quitar esa marca. Nuevamente está recorriendo el centro de este campo con el número 50. Se mantienen en el sol de este campo. Y el número 44 que en este rechazo logra recuperar este balón. El autor del gol, el número 49, es el que mantiene la posición de este balón. La estaba moviendo con este taconazo. Buscaba hacer este pase por detrás. Hay una falta marcada por el árbitro central, Ricardo Manuel Chávez. Y va a ser balón a favor del equipo de los Marea Verdes. Así es, la tercera infracción que comete el conjunto de Dallas en este segundo tiempo. Se queda un poco dolido el jugador de la Marea Verde de Seattle Saunders. Está ahí dialogando el árbitro central con los otros dos jugadores. Es el número 38 de Seattle, Austin Bromet. Aquel que metía toda la parte interna de Castillo a punto de meter el tercer tanto de este partido. Cuando ya da cuatro a la barrera. Y está Danfier muy atento a lo que pueda ocasionar. E importante la figura de Eduard Cuauhtémoc Serrano. El número 49 del equipo de los Marea Verdes. Que realmente ha mantenido esta concentración. Esta nueva revolución que decidió hacer el cambio del director técnico Daniel Locke por el centro de este campo. Quien ahora está generando demasiado peligro. Y que había sido uno de los que había salido de la alineación titular. Pero de verdad no tiene por qué salir. Nos demostró con este cambio. Y ya nos está demostrando que realmente se merece esa titularidad. Listo, Ricardo Emanuel Chávez. Acomodó porque va a venir este cobro por el número 45. Se viene este disparo por encima del travesaño de pierna zurda. Ya le estaba intentando. Pero va a terminar en el saque de meta a favor del equipo de los Tejanos. Rápidamente hacen este saque. Saque por el carril del lado izquierdo. Pero Ray Green con esta velocidad. Los están ganando en velocidad. Le está ganando posesión. Le está jugando de pared. Por el pasillo del lado derecho. Buscando en esta contra tres jugadores del equipo de Dallas Piz. El balón se estaba cayendo. Pero nuevamente parado y bien firme con el número 21. Le estaba recibiendo. Está marcando que hay una falta a favor del equipo de los Browners. Nuevamente la está buscando con la línea defensiva. Van a hacer este cambio de juego ahora por el pasillo. Derecho le está recuperando. Le está controlando. Se está yendo por el sol de este campo. Nuevamente ahí buscándola por el lado derecho. El equipo de Dallas quien está invadiendo el terreno de juego por parte del equipo de Washington. Pero se va a venir este control. Esta recuperación del equipo de Dallas. Ya le está buscando el número 42. La quería centrar. Pero nuevamente el equipo de Seattle en esta contención de presión. Le está recuperando con el número 44. Ya se está recorriendo. Ahora va el pasillo del lado derecho. En esta mano a mano. Buscaba. Recibía. Se estaba dando media vuelta. La sigue en este balón. En este disparo. Y el rechazo por parte del ángel de la puerta. Cuando ya va a ser un cambio el conjunto de FC Dallas. Vamos a ver que sale el jugador número 20. Es Christian Reynors quien va a salir en esta ocasión. En un momento más confirmaremos quién es el jugador que entra en su posición. Sin duda lo decíamos. Matías Azoray tiene que hacer modificaciones. Buscar que empate en este partido. Incluso en una de esas ganar. Impresionante cambio que hace el director técnico del equipo de Dallas. Porque Reynors era un jugador clave. Era un jugador que lo manteníamos demasiado presente en cualquier tipo de jugada. Pero será cuestión de ver cómo hace este cambio. Y cómo se desarrolla. Ya listo. Ricardo para hacer este pitido. Porque se va a mover este balón. Tiro de esquina. Se va a venir en este centro largo. Buscaba la cabeza. Pero va a terminar en otro tiro de esquina. Ahora de lado izquierdo. A favor del equipo de los María Verdes. Así es. Va a ser el tercero que tiene en su segundo tiempo. El conjunto de Seattle. Es justamente el número 49. El que entró Edgar Coutemoc Serrano. Que lo decíamos ya él. Fue uno de los cambios que revolucionó totalmente a Seattle. Es el que cobre los tiros de esquina. Tiene una pierna muy privilegiada. Pisa el balón de manera impresionante. Qué forma de driblarlo. Y sobre todo dando media vueltas ahorita. Jugarlas de fantasía. Es otro lo que debe hacer este jugador. Cinco jugadores del equipo de los María Verdes. Son los que van a buscar este centro de cabeza. Le estaba metiéndola. Quería peinar derechito a la portería. Pero terminó apenas por encima del travesaño. Ya mantiene el balón en el centro. El portero William Watson. Nuevamente jugándola con la defensiva del equipo de Dallas. 64 minutos que llevamos de este partido. Y otra vez el arquero jugándola con el zaguero. Buscando hacia dónde la va a lanzar. Ahí mantiene este recorrido largo. Que quería mantener el jugador con el número 11 del equipo de Dallas. Que fue el cambio Lawrence Kelly. Y va a terminar en un saque de manos a favor del equipo de Seattle. Más saque y va a haber este cambio de manos. Totalmente ya él. Mika Kelly entra en posición por posición con Christian Reynolds. Por la banda de la izquierda. Es un cambio igual. Mantiene el mismo parado táctico el entrenador Azoray. Y vamos a ver si le funciona un refresco. Y un joven que tiene piernas en este momento. Ahí está controlando el equipo de Dallas. Buscando meterse en el área grande. Nuevamente en el lado del pasillo. Del lado izquierdo. Metiéndola. Se va demasiado largo este paso. Y tiene que ir a recorrer el jugador con el número 11. Mika Kelly. Que se estaba yendo entre dos jugadores. Nuevamente la va a estar buscando en este centro. Lina de fondo. Que se quiere ir este balón. En esta mano a mano. Nuevamente Lawrence que mantiene la posición de este balón. Se está metiendo contra uno. Se quería meter contra dos. Pero la defensiva del equipo de Seattle la estaba rechazando. Nuevamente que logra meter presencia el equipo de Dallas. Recuperando este balón. Y va a ser este nuevo pase entre el jugador de la portería. El portero del equipo de Dallas. Taylor Watson. Con su defensiva nuevamente. Seattle que se viene a recibir este balón. Por el carril del lado izquierdo. Buscando aquí entre quién. Se vienen tres jugadores de Dallas contra dos jugadores de Seattle. Para buscar recuperar este balón. Va a ser falta a favor del equipo de Dallas. Pero esa falta te indica la intensidad de Seattle. Te está demostrando la que sí. Lo hacen. Pueden ser un poco bruscos. Pueden llegar a ocasionar estas infracciones. Pero están siendo superiores. La verdad, Javier. Se han comido totalmente al toro. Como bien lo decías. Ahí se mantiene la presión de ambos equipos. Y es Dallas quien mantiene el esférico en el centro de la línea de fondo del lado izquierdo. Ahí listo para mover en este tiro que marcó Ricardo Emanuel. Ya se viene este centro largo. Y el rechazo por parte de cabeza del equipo de los Rayfrey. Nuevamente que busca azotar el balón hasta la otra portería del conjunto de Dallas. Y de manos le está sacando el portero estadounidense. William Watson que ya la está moviendo ahí por el pasillo del lado izquierdo. Nuevamente se está filtrando este balón con el número 21 que le está llegando en la línea de fondo. Detiene este esférico para hacer este centro. Y el rechazo nuevamente por parte de cabeza del equipo de los María Verdes. Se quiere venir a velocidad porque va a impedir el terreno de juego del equipo de los Tejanos. Con el número 44 que se estaba metiendo en este mano a mano. Se lo está llevando. Le está recortando. Esto va a ser este centro. Pero no se la pasó a nadie. No hubo nadie que culminara este balón, esta jugada. Y es Taylor Watson quien reparte esta jugada por el centro del campo. Nuevamente el portero del equipo de Seattle, Charles Lampier, quien mantiene el balón en sus manos. La reparte con el capitán Cody Baker, el número 39, quien va a hacer este despeje largo para buscar invadir terreno de Dallas. Así es, Yael. Estamos también observando que Dallas está replegado. La verdad es que esa presión que en unos minutos iniciales generó que Seattle se equivocara tanto, ahora es todo lo contrario. Seattle lo está esperando. Seattle está replegado. Perdón, Dallas está replegado por el cansancio. Esto está ocasionando que se mantenga dos por uno el marcador. Dallas que se va a acomodar para recibir el esférico en propio terreno de juego. Y los María Verdes que están listos para hacer este cobro. Ya se mantiene del lado del carril izquierdo. Y en el rechazo el equipo de la defensiva con el número 21, el equipo de Dallas, quien mantiene a los tejanos en las ganas de ir por este empate, por este segundo gol. Pero va a terminar saque de manos a favor del equipo de los de Ray Green. Así es, ya son los últimos instantes. Estamos entrando ya a punto al minuto 69. Y Seattle va tal vez quedarse con esta victoria. Los primeros tres puntos en este torneo. En también decirlo y recordarlo, Yael. Fue en su torneo debut en este Internacional de Fuerzas Básicas. Ahí a la acomodación por parte de la línea defensiva del equipo de Washington. Mientras que el equipo de los toros ya están listos para hacer este cobro de tiro libre. Y buscar esta nueva oportunidad porque ya nos quedan pocos minutos. Dice Ricardo Emanuel que se gire este esférico. Se va a meter en este centro buscándola. Y va a venir el rechazo por parte de la línea defensiva del equipo de Seattle. Nuevamente el número 11 que fue el cambio Lawrence Cali que él estaba buscando con su jugador. Y va a venir en esta recuperación de balón por el centro de este campo. El equipo de los Ray Green que nada, Oscar. Este posible tercer gol, el número 47. Casi este recorte y este disparo. Uy, se va por encima del travesaño. Seattle no se quería quedar en dos goles, se quería ir por más. Pero finalmente terminó nada más en el tiro de peligro. A punto estuvo el tercer tanto de Seattle Saunders. Dallas tiene que buscar estos últimos minutos para empatar el partido. Se ve complicado por la actitud y la condición física que hay que decirlo, Yael. ¿Qué condición tiene Seattle para aguantar estar corriendo todo el tiempo con este sol que decíamos? El clima está muy bien para jugar, pero de verdad el sol está a plomo cuando el árbitro dice que van a ser tres minutos más en lo que queda en este duelo de MLS. Importante cómo se ha agrandecido el equipo de Seattle. Y es nuevamente quien mantiene la presión. Se va a ir ahora por el carril del lado izquierdo. Llega la defensiva de los tejanos de Dallas para recuperar este balón. Ahora se viene en el contraataque, pero va a venir el rechazo por parte del equipo de Washington y va a hacer saque de manos a favor del equipo de los Cowboys. Los últimos instantes que tiene ahí, parecía que le hacían falta, quitamos el parecía. Es falta una zona peligrosa, tres cuartos de terreno y tiene que ir toda la artillería aérea de FC Dallas. Importante cómo va a ser el cobro de este tiro libre. El tiempo ya es casi nada, el que queda ya no hay tiempo. Pero finalmente Dallas de una manera inteligente está acomodando a cinco jugadores, seis jugadores en el área grande listos para recibir el centro, este tiro libre que va a cobrar este jugador. Ahí vemos en la línea defensiva seis jugadores, dos en la barrera del equipo de Ray Breen. Se está sumando un séptimo jugador del equipo de Dallas para recibir este centro, hace este disparo. Demasiado potente, pero termina en manos del portero John Lampier. Se viene nuevamente el esférico que se está moviendo a invadir el terreno del equipo de Texas. Ahí se viene con la cabeza en este pase para el equipo, para el portero William Watson nuevamente. La está buscando mover por el centro de este campo. Va a ser este despeje largo para recibir el conjunto de Dallas y buscar el tercer tanto. Nuevamente ahí la está buscando de cabeza en un juego aéreo el delantero del equipo de los Browners. Pero va a ser este balón a favor del portero del equipo de Seattle. Ya quedan pocos minutos para que termine este partido. Últimos instantes para que Seattle Sonder se lleve una muy valiosa cosecha de puntos. También decirlo es importante porque están en el mismo grupo internacional. Entonces es un duelo directo por llegar a esta gran final tan anciana en el estadio azteca. John Lampier que va a hacer este movimiento de balón en este despeje. En estos pocos segundos que quedan de partido. Y el número 49 nuevamente que él estaba buscando por el sol de este campo. Dallas quien está recuperando este balón en esta barrida fuerte. El siguiente que está recibiendo el número 54 de Dallas es Slade Williams Stames. Quien recibió esta barrida potente por parte del jugador de Dallas. Pero va a ser un nuevo tiro libre, nueva oportunidad para el conjunto tejano. Y posiblemente la última jugada de este partido. Sí fue el número 38 Austin Bromet. El que ocasionó esta falta que se pinta de amarillo. Ahora va a venirse el 35 para esta ocasión. Jonathan Datsy interesante. El central va a cobrar. Ya está pitando Ricardo Emanuel. Y Jonathan Datsy que va a hacer este centro. Que se va a ir demasiado, demasiado largo. Para el equipo de Dallas. Ya mantiene el balón. Con el cancerbero del equipo de Seattle Saunders. Ricardo Emanuel Chávez va a checar cuánto tiempo queda. Si es que puede. Pero finalmente dice que aquí se terminó. Que aquí se culminó. Y va a decir que se acaba de terminar este partido. 2 a 1 es el marcador final. Seattle Saunders acaba de superar por un gol al equipo de Dallas. Ya listos. Rodrigo Torres en este partido de la jornada 2. Lamentable pérdida por parte del equipo de Dallas. Seattle Saunders que subo a dominar. Soy Jael Romero. Rodrigo Torres que me está acompañando en esta narración. Venimos desde el centro de capacitación Raúl del Campo. Y no nos dejen de escuchar. Porque se vienen las entrevistas que ahorita nos tocan. Quédense a verla. Por otro lado arranca el aclamado torneo de FIFA cortesía de EA Sports. Que aunque es un espacio recreativo para los jóvenes. La emoción tanto dentro como fuera de la cancha nunca termina. Con los jugadores concentrados. El apoyo de las aficiones y la primera jornada concluida. Solo queda darles la bienvenida al torneo internacional de las fuerzas básicas de la liga BBVA MX. Da inicio uno de los torneos más icónicos de las fuerzas básicas. Una competencia de clase mundial donde un puñado de los mejores equipos mexicanos y extranjeros. Se enfrentan por el título de campeón de la liga BBVA Internacional. Cuatro equipos de la liga MX, dos equipos de la MLS, un equipo de la liga chilena y uno de la española son los invitados a esta gran fiesta. Ocho clubes capaces de representar al balompié de su nación. Y demostrar que la pasión por el fútbol corre por las venas de todo el mundo. Por otro lado arranca el aclamado torneo de FIFA cortesía de EA Sports. Que aunque es un espacio recreativo para los jóvenes, la emoción tanto dentro como fuera de la cancha nunca termina. Con los jugadores concentrados, el apoyo de las aficiones y la primera jornada concluida. Solo queda darles la bienvenida al torneo internacional de las fuerzas básicas de la liga BBVA MX. Da inicio uno de los torneos más icónicos de las fuerzas básicas. Una competencia de clase mundial donde un puñado de los mejores equipos mexicanos y extranjeros se enfrentan por el título de campeón de la liga BBVA Internacional. Cuatro equipos de la liga MX, dos equipos de la MLS, un equipo de la liga chilena y uno de la española son los invitados a esta gran fiesta. Ocho clubes capaces de representar al balompié de su nación y demostrar que la pasión por el fútbol corre por las venas de todo el mundo. Por otro lado arranca el aclamado torneo de FIFA cortesía de EA Sports, que aunque es un espacio recreativo para los jóvenes, la emoción tanto dentro como fuera de la cancha nunca termina. Con los jugadores concentrados, el apoyo de las aficiones y la primera jornada concluida, solo queda darles la bienvenida al torneo internacional de las fuerzas básicas de la liga BBVA MX. Eduardo Ruiz y tengo 16 años. Bueno, yo pienso que empezamos muy bien, atacando muy bien, combinando muy bien y pues con el gol salimos enfrente, pero ya después en el segundo tiempo ya nos cansamos. Me ha gustado mucho los campos, la experiencia, todo muy bien, los jugadores, todos cracks y la competencia muy bien. ¿Quién es tu referente de Dallas o de Estados Unidos? O sea, referente de jugador. Me gusta mucho cómo juega este Reggie Cannon o varios, juega muy rápido. Es muy bien jugador. ¿Cómo te desempeñas en la cancha? ¿Mande? ¿Cómo te desempeñas en la cancha? ¿Qué significa? ¿Cuál es tu función en la cancha? Ah, yo juego del lateral derecha y defendiendo, atacando todo el tiempo, con todo. ¿Qué esperamos de este Dallas en este torneo? Bueno, pues, perdimos dos juegos, pero hay que echarle muchas ganas contra los equipos de México. Yo sé que juegan muy, muy bien, salen con todo, pero hay que salir también con todo y con mucha fuerza y mucha mentalidad. Bueno, los quiero mucho, los estoy diciendo por ustedes y pues saludos de aquí, de México. Gracias. ¿Me ayudas con tu nombre y edad, por favor? Soy Joshua Arroyo y tengo 14 años. ¿Y Joshua, a tres puntos en la bolsa, cómo te sientes? ¿Cómo fue el partido? Estoy feliz, pero al primero no andamos jugando bien y en la media sí estaba bien, pero no tiramos. Solo no había chance de goles. ¿Qué te ha parecido el torneo? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues, a mí me gustan las canchas y cómo todos están bien buenos y más competencia que allá en Estados Unidos. Y eso. ¿Qué es lo que más te ha gustado en el hotel? Como todos están juntos y convivir con todos y nomás. ¿Quién es tu ídolo de Seattle Saunders a Estados Unidos y por qué? ¿Quién? ¿Quién es tu ídolo de Seattle Saunders? Oh, de Seattle Saunders, Christian Rodón. Porque me gusta cómo juega y tiene mucha energía ahí de todos lados y eso. ¿Qué es lo que quieres mandar a tu familia? Pues, saludos y gracias por todo que hicieron, se movieron por mí y han hecho todo por mí. Gracias. Hola, hola. Tomás, cuéntame un poco de este partido. Tuviste y hueá, pero no se lo vio. Bueno, primero que todo, me llamo Tomás Quilier, soy arquero de la Universidad Católica. Y, bueno, nos costó la verdad, ellos jugaron muy bien, hicieron un buen partido. El primer tiempo intentamos hacer, aguantamos bien. Yo creo que nuestra defensa estuvo bien sólida, ellos llegaron igual hartas veces. Nosotros llegamos, creo que ninguna vez, ni una vez. Y, nada, el segundo tiempo nos desarmamos un poquito y ellos ya empezaron a presionarnos mucho más, con más centro. Y, bueno, intenté sacar algunas, pero, bueno, llegaron y la clavaron abajo. Fue muy difícil para nosotros, pero eso. ¿Has sido, en la segunda jornada, qué te ha parecido la experiencia, el nivel? Sí, bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar con la Liga Chilena. Habíamos ido a Brasil el año pasado, con equipos brasileños, pero nunca habíamos tenido un recibimiento tan organizado como el que fue, como el que está haciendo este campeonato, que está siendo súper organizado. Las canchas son de un nivel profesional excelente. Y, nada, estamos súper agradecidos también con la organización, con el organizador también. Y nos han tratado súper bien, así que, nada, eso. ¿Quién es tu referente o tu hijo de los equipos? Bueno, me gustan hartos arqueros, pero trato de sacar un poco de cada uno. No es que me guste uno así, me gusta Ter Stegen, me gustan hartos, pero no es que me guste uno así mucho. No es que me guste uno así mucho, pero trato de sacar lo mejor de cada uno. Trato siempre de aprender del que está al frente, del otro arco también, todo. ¿Qué esperamos de la Universidad Católica? Nosotros venimos recién adaptándonos acá a cómo es el torneo, la organización. Como te dije, no estamos acostumbrados a una organización tan buena, pero nuestro equipo va a pelear hasta el final. Nuestro equipo es muy unido, somos una gran familia, y lo mostramos en el campo hoy cuando no se podía, todo va apoyando al compañero y eso va a ser todo el campeonato, hasta el final. ¿Y a mí no sabes que quieres mandar a la familia, a los que están viendo, apoyando? No, un saludo a todos los que me están mirando y eso. A mi familia también, que la quiero mucho, que me está viendo en Chile. Y eso. Chao, chao. Gracias. Chao. 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 Rafa, muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Van dos juegos, seis puntos. Cuéntame un poco del partido. El partido es un poco, al inicio un poco muy, fue muy duro, muy intenso. Los dos equipos, pues más bien nosotros estuvimos más teniendo el balón, circulando de lado a lado, pero era un equipo muy sólido que estaba más bien tirados atrás, nos estaba esperando, estaba esperando nuestro error para contragolpernos. En el primer tiempo tuvimos algunas ocasiones de gol, pero no las concretamos. Y ya desde el segundo tiempo salimos más a presionarlos y pues se dieron varias llegadas hasta que cayó el primer gol y ya desde el segundo se mató en táctica fija. Cuéntame un poco, ¿cómo te desempeñas en el terreno? En el terreno de juego, pues mi función es sacar la pelota, acarrear y sobre todo poner pases a bola a mis compañeros para que pues tiren algunos centros o más bien romper por el medio. A mi familia que siempre me está apoyando y pues ahorita están aquí viéndome en el CAR, este, en todos mis partidos y pues siempre va la dedicatoria hacia ellos. ¿Qué equipo protagonista, qué esperamos? Pues esperamos siempre luchar hasta el final para defender el campeonato, bueno ahorita va, este, pues esperamos obtenerlo aquí otra vez de nuevo porque pues es un equipo que siempre está peleando en los primeros lugares y pues no estamos acostumbrados a llegar de menos. ¿Qué es el nivel de la competencia? El nivel es muy fuerte, cada equipo hace su lucha y pues dependiendo de los rivales se plantea cada equipo y pues ni modo, tenemos que adaptarnos a cada equipo para, porque este torneo se le tiene que ganar a todos para, para ser campeón. ¿Cuál es la competencia de tu familia? Un saludo a toda mi familia que me está viendo porque pues siempre es fundamental el apoyo de la familia porque ellos son los que en los momentos difíciles aparecen y te mantienen de pie y es de donde sacas fuerzas para dar todo en cada partido. De nada. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video